y un servidor, Hugo Balbuena Corro, como moderador titular. Tenemos una relación de los ponentes que enviaron ponencia y que están registrados. Les decía que son 48. Cada ponente va a tener cinco minutos para hacer su presentación. Como ustedes entenderán, no hay tiempo suficiente para poder dar un poco de más espacio, para poder decir todo lo que uno quisiera decir. Les pido a todos y a todas las ponentes que seamos respetuosos con el tiempo asignado. Les vamos a hacer una seña con la paleta amarilla. Cuando falte un minuto, al minuto cuatro, les vamos a mostrar la paleta amarilla para que traten de redondear la presentación. Y cuando se cumplan los cinco minutos, les vamos a mostrar la paleta roja, pidiéndoles encarecidamente que seamos respetuosos de ese tiempo. Si hay personas, compañeras o compañeros, que por alguna razón no aparezcan en la relación y que hayan enviado una ponencia, al final de las presentaciones tendrán oportunidad de hacer su presentación. No vamos a dejar a nadie que se quede con una ponencia sin tener la oportunidad de presentarla. La finalidad de estos foros es escuchar todas las opiniones que se hayan enviado, de tal manera que a todos los compañeros y compañeras que se hayan esforzado por elaborar una ponencia, por emitir una opinión, tendrán oportunidad de hacerlo en esta mesa. Vamos a empezar entonces. En la pantalla, en las pantallas, ustedes pueden ver allí la hora en la que se inicia y se va a ir recorriendo la marquita verde, de tal manera que ahí pueden ir viendo cómo va avanzando el tiempo. Se va a ver la señal también cuando vaya al minuto cuatro. De todos modos, lo vamos a mostrar con la paleta amarilla, pero en la pantalla también es un indicador de cómo va corriendo el tiempo de la presentación. La primera participante, dije maestras y maestros, es probable que haya también algún padre o madre de familia, si los hay también les damos la más cordial bienvenida y también reconocemos ampliamente su participación. Les pido que cuando pasen, digan su nombre y la procedencia para que quede registrada. Todas las participaciones se están transmitiendo en vivo, de tal manera que es importante contar con esta información. La primera participante es Raquel Salcido Hernández. Buen día para todos, compañeros, maestros, padres de familia, personas que nos acompañan. Mi nombre es Raquel Salcido Hernández, soy asesora técnico-pedagógica de la zona 89 estatal de nivel primaria, aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, espero no quede muy cortado esto, espero que se comprenda mi participación. La propuesta de sistematización de la comprensión lectora. La lectura es una actividad que implica más que la decodificación de símbolos alfabéticos en el ser humano. El concepto de comprensión lectora ha venido perfeccionándose e inclinándose más hacia el término de literacidad con el enfoque de PISA, donde se tiene la competencia para leer las líneas, leer entre líneas y leer más allá de las líneas con un propósito definido. Y al respecto, entonces, mi ponencia se refiere a este primer punto, que es leer las líneas. No podemos hablar de comprensión lectora si no existe primero la decodificación o lo que llamamos la alfabetización. Con los actuales libros de texto que tienen los alumnos en las aulas, hablando de primero y segundo de primaria, no es posible aprender a leer, y lo digo así llanamente, no es posible que el maestro utilice estos libros hasta el segundo periodo o el tercer periodo, porque el niño no es capaz de decodificar las líneas que se encuentran en estos textos. Requerimos como docentes materiales educativos de calidad, donde el alumno pueda aprender a leer y a escribir. Requerimos una sistematización específica para que el niño pueda aprender estos procesos. No es algo que se da por naturaleza o porque, no sé, por osmosis que se pegue el libro. De verdad, el niño requiere prácticas de lectura, prácticas de escritura. Si no hay una primera comprensión de la alfabetización y la decodificación, no podemos pasar a ese segundo nivel, que no se van a dar en forma lineal, sino que es circular, ¿verdad? Esto es un proceso que debe irse dando en conjunto. Hablando de datos, tenemos que, de acuerdo a los estudios que se han realizado en el 2012, 62 de cada 100 de nuestros niños se encuentran por debajo de los estándares, hablando de velocidad de comprensión y de fluidez lectora, de acuerdo a los antiguos indicadores. De acuerdo a un estudio de comprensión lectora, también se dice que este estudio se hace en el 2012, estudio de competencia lectora, la lectura tardía afecta la enseñanza. Los analfabetos no pueden aprender de los libros. Un alumno que no sabe leer fluidamente no puede resolver problemas de matemáticas o entender otras asignaturas. Los pobres se atrasan temprano y no se recuperan en el retraso. El rendimiento de primer grado determina la eficacia del sistema educativo. No podemos dejar a libre albedrío de un docente la enseñanza de la comprensión, la enseñanza y la adquisición de la lectoescritura. Habremos o habrán docentes, de verdad, con una gran responsabilidad, que se esfuerzan muchísimo y la gran mayoría lo hacen. Sin embargo, con las herramientas que tenemos actualmente, no es posible que se dé una educación de calidad en la competencia lectora. Por lo tanto, mi solicitud sería entonces que de verdad aprovechemos a los grandes expertos, a la experiencia que tiene cada uno de los docentes, para elaborar materiales educativos de calidad. El maestro no puede pasarse las tardes presentando o preparando material. Si todos hacemos el material, ¿por qué razón no se habilita? Dentro de lo que es la Comisión de Libros de Texto, un material especial para que el maestro no tenga que hacerlo en casa en la tarde, que todos tengamos este kit para aprovecharlo con nuestros alumnos. Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Raquel. Continúa Miguel Ledezma Ledezma. No está, no está. Vamos a pasar entonces a Patricia Gámez Bojalil Berenice. Buenos días a todos los presentes en esta mesa de trabajo. Mi nombre es Patricia Gámez Bojalil. Vengo de la ciudad de Puebla, a nombre de la Fundación Educación por la Experiencia. Me voy a permitir hacer el uso de la palabra para hacer una breve introducción respecto al tema que nos compete en este día. ¿Qué es lo básico e indispensable en la educación? Citando al diccionario de la Real Academia Española, educación es crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes y o instrucción por medio de la acción docente. En el libro del niño de Osho define educación como sacar algo que está en tu interior, actualizar tu potencial. Sin embargo, esto es algo que casi no hacemos. Los docentes siempre vertemos información a los alumnos, pero nunca sacamos de ellos información. Nosotros, el modelo educativo, educación por la experiencia, trata de trabajar a través de las experiencias de cada uno de los niños, desde preescolar hasta bachillerato, sus propias experiencias de los temas que son relevantes para ellos en la actualidad, bullying, acoso escolar, deserción, etcétera. Entonces, vamos contestando a la pregunta, ¿qué es lo básico e indispensable? Consideramos que son tres puntos necesarios. Primero, una autoestima fortalecida. Nosotros vemos día con día que hay niños que son buleados o que bulean y es precisamente por una baja autoestima que no se refuerza ni en la casa, ni en la escuela, ni en la sociedad. El segundo punto es aprender a tomar decisiones conscientes. En la escuela nos enseñan conceptos muy buenos que de repente nos sirven para nuestra vida. En nuestra casa nos enseñan valores, pero nadie nos enseña a tomar decisiones. Y tan es así que por eso vemos niños que están involucrados en el narcotráfico, señoritas pequeñas que están embarazadas y que tienen que enfrentarse a una vida llena de problemas. Si nosotros enseñamos desde pequeños a tomar decisiones conscientes, podemos hacer de la vida más fácil a los demás y una sociedad muy diferente. Y el tercero es educación valoral. No un punto, un valor como tal, como responsabilidad, amor, etcétera, sino valores en general. Cada uno de nosotros tiene diferentes valores que tienen que ver con la experiencia que tenemos día a día. Entonces, educación por la experiencia es un modelo educativo que inicia en preescolar y culmina en la universidad, arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas analizados con los fundamentos de la ética y los valores, fortaleciéndose a lo largo de la vida. Es una forma de enriquecer el pensamiento y actuar positivos, lo que sin duda detona el cambio que como ser humano se requiere para transformarse a sí mismo y en consecuencia a su entorno, familia, sociedad, país y mundo. Educación por la experiencia se basa en tres puntos principales. Primero, mejorar el entorno personal, lo global de los participantes al expresar de manera libre sus puntos de vista, analizar, razonar y valorar. El segundo punto es la relación personal familiar al interactuar con sus padres y o familiares respecto a los temas abordados en el salón de clase y a dialogar y conseguir el apoyo de ellos en el cumplimiento de sus compromisos. Nosotros apostamos porque un alumno en un salón de clase haga un compromiso consciente y que lo lleve a su casa en donde sus padres se enteren a qué se está comprometiendo y lo apoyen firmando ese compromiso. Y en este hay un tercer momento que es la relación personal-social al reconocer, dar significado y uso a lo aprendido tomando decisiones con base en las consecuencias positivas y negativas que puedan tener y asumiendo una actitud responsable. A grosso modo, esto es educación por la experiencia, lo hemos estado trabajando desde el 2011 en la ciudad de Puebla, hemos hecho algunas pruebas piloto en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Tlaxcala, etc. Vamos a empezar a trabajarlo aquí en Guadalajara, en las secundarias, entonces seguramente vamos a estar viéndonos, trabajando mano a mano con la SEP y con muchos de los maestros de secundaria y tutores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. La siguiente participante es la maestra Patricia Agregano Pérez. No está. Pasamos entonces a Argos Iván Almaraz Martínez. Bien, primero que nada, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, compañeros maestros y padres de familia. Su servidor, Argos Iván Almaraz Martínez, maestro de formación cívica y ética en educación secundaria técnica, actualmente comisionado en el comité ejecutivo seccional de la sección 26 del CENTE, pero también vengo como padre de familia, tengo dos hijos en primaria y en escuela pública. ¿Qué es hoy lo básico e indispensable? ¿Qué conocimientos, habilidades, valores para desarrollar o deben de tener para desarrollar una educación básica, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? El enfoque de análisis de valores como un hecho inherente para la transformación social. El presente trabajo aborda como un proceso fundamental en la vida diaria del docente y el alumno de educación básica, como una educación orientada al enfoque de análisis de valores, entendida como una característica para su desarrollo pleno, como un ser social y un ciudadano exitoso y la experiencia que subyace a la práctica educativa cotidiana. El docente también, a partir de su enfoque pedagógico que utilice y el rol que desempeña en su espacio de formación, se debe de involucrar y se involucra de manera activa en el aprendizaje del estudiante en cuanto a sus valores, actitudes, toma de conciencia, competencias y resolución de problemas, de manera que la formación en valores se constituye como un eje importante en la construcción humanística del estudiante. Las prácticas educativas de calidad han sido un motor para gestar una serie de políticas públicas en materia educativa. Una en particular es la formación de valores de los alumnos de educación básica, las cuales han sido impactadas por los cambios mundiales de la globalización, imponiendo nuevos retos y demandas para los docentes, entre los que se encuentra la de concebir alumnos que sean ciudadanos exitosos, aunado a ello, superar los resultados de las evaluaciones internacionales. Es por ello que es importante darle un realza al enfoque de análisis de valores en el alumno, ya que tiene por objeto ayudar a utilizar el aspecto lógico y de la investigación científica para que en determinado momento debe de centrarse y decidir sobre cuestiones de valores sociales. Este modelo está centrado en las ciencias sociales y se utiliza para determinar decisiones sobre temáticas como la inmigración, contaminación ambiental, desintegración familiar, etc. Por tal motivo, es importante plantearle al alumno desde una visión práctica de la vida cotidiana, realidades de las causas de dichas situaciones, plantear de manera crítica los sucesos relacionados con su entorno, repercusiones en lo particular y en lo general, así como también determinar acertadamente la toma de decisiones con corresponsabilidad moral de lo que se esté decidiendo. Este modelo en específico es aquel que se realiza mediaciones de reflexión e investigación de las actividades escolares. Esta perspectiva cristaliza algunas expectativas establecidas desde la modernización educativa sobre la autorreflexión continua de los alumnos que establece el fomentar el desarrollo integral de los mismos. Esto representa un debate teórico-metodológico respecto al alcance que tienen los sujetos para ser a la vez objeto y sujetos de transformación. De tal forma que la formación humanística del estudiante, inculcada desde el trabajo docente y con la finalidad de que fomente su compromiso con la sociedad en que vive en un mundo globalizado, con el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, representen para él la toma y construcción de decisiones inherentes a un valor sociocultural activo con situaciones palpables. Todo esto haciendo referencia al Acuerdo Secretarial 592, haciendo hincapié en las competencias que deberán desarrollarse en los tres niveles de educación básica. Por tal motivo, desde la perspectiva del trabajo colaborativo y el compromiso de la organización sindical con la educación básica, específicamente en el Estado de San Luis Potosí y a nivel nacional, se propone crear una serie de actividades de interacción desde conferencias, talleres, encuestas y tomar como referencia el programa que se llevó por parte de la organización sindical llamado Escuela para Padres. Como tal, sabemos que debemos estar involucrados por ser una pieza fundamental como padres dentro del desarrollo educativo del educando. Todo esto dirigido a los tres niveles de educación sobre la temática de valores, en la toma de decisiones en situaciones de índole social cotidiana, fortaleciendo asimismo el desarrollo humanístico del del educando y comprometiéndolo a un bienestar social que repercutirá satisfactoriamente en un aprendizaje para la vida y es por consecuencia un hecho inherente para la transformación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Iván. Continúa José Salvador Mendoza Ventura. No está. Continúa entonces Gabriel Romo Anaya. Tampoco está. La maestra Carmen Yolanda Quintero Reyes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Ojalá que este espacio sirva para reflexionar juntos y sea una oportunidad de pensar realmente que es lo básico e indispensable. Quiero partir de una temática que ya nos marca el Plan de Estudios 2011 y que está plasmado en los principios pedagógicos, específicamente el 1.9, que son temáticas que dicen que son de relevancia social y sin embargo difícilmente nos dice cómo concretar la sustentabilidad, la educación para la paz y la equidad de género. Pensar y problematizar juntos la realidad áulica y escolar permite una reforma que se sustente en tres elementos básicos. Primero, la experiencia sistematizada del docente, la teoría reflexionada y la realidad confrontada. Lo que pasa en las aulas lo tenemos que repensar y lo tenemos que problematizar. Soy docente de secundaria y formadora de directivos por competencias en el estado de Jalisco y vengo también por parte de la sección 16 de este estado. La sustentabilidad como principio para la paz y la equidad a través de la problematización es mi propuesta medular. No podemos negar la pobreza, la desigualdad, la injusticia, los problemas ambientales que tenemos en el país y en el mundo. Estos problemas, estas temáticas son las que no podemos dejar de lado en educación básica. ¿Cómo vamos a responder desde la educación básica ante esta problemática local y mundial? Si bien México y creo que los panelistas expertos ya nos dijeron muchos datos respecto a nuestros niveles de abandono escolar y no de exerción, sí hemos avanzado y hemos tenido mayor cobertura. Según la ODS dice que hemos logrado que el 95% de nuestros alumnos de 5 a 14 años estén matriculados, pero la realidad que hemos visto, bueno, pues también nos da otra lectura. Los desafíos, a pesar de que tenemos cobertura o tenemos abandono escolar, los desafíos sí siguen siendo desarrollar conocimientos que garanticen la comprensión y resolución de problemas porque aún es insuficiente. El papel está ahí, pero nos falta mucho por hacer. Encuentro algunos intersticios, algunos puntos que son oportunidad para los docentes en educación básica y uno de ellos ya nos lo plantea nuestro Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. El primer punto y el intersticio que veo es la necesidad de problematizar nuestra realidad, que es poco sustentable, que está llena de violencia, que tenemos inequidad y la injusticia es el discurso cotidiano de nuestra aula y de nuestra sociedad. ¿Qué hacer desde educación básica? Se requiere desarrollar habilidades para realmente problematizar, que sean nuestros alumnos sujetos creativos y que confronten a esa realidad y sean capaces desde no solamente de sus valores, sino desde sus habilidades a transformar esa realidad. ¿Cómo hacerlo? Me parece que ha habido muchos intentos y el punto es que si queremos realmente, nuestro Plan Sectorial ya nos lo menciona, tenemos que desarrollar habilidades para caminar hasta la sociedad del conocimiento, también nos lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a que el chico confronte y acceda a la sociedad del conocimiento si no sabe preguntar, si no sabe confrontar esa realidad y no sabe problematizar? Entonces, esa es una de las propuestas, desarrollar habilidades para que el chico formule preguntas, para que el chico realmente tenga diálogos disciplinares. Esta aspiración que se tenía en el Plan 2011 de vincular las asignaturas como diálogo disciplinar, no transversalidad, sino diálogo de disciplinas, me parece que sigue siendo un reto que no hemos podido concretar desde la reforma del 2006. La propuesta es reforzar esa articulación que por norma tenemos que tener, esa articulación de los tres niveles a través de nodos problematizadores, como me parece lo logró de alguna manera el enfoque de matemáticas y lo logra ciencias a través de cinco preguntas ejes que organizan el currículo. Entonces, esa es la propuesta, poder organizar el currículum a través de problemas centrales que respondan a la sustentabilidad, que respondan a la equidad de género y equidad social y que respondan de alguna manera también a la educación para la paz. El debate no se centra en incluir unas temáticas por otras, se centra en pensar cómo los docentes vamos a tener habilidades si tampoco nosotros nos problematizamos nuestra práctica pedagógica. También nosotros tenemos que pensar cómo hacemos, si somos directivos, si somos asesores, lo que seamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias. Ojalá que este sueño alguien más lo comparta. Muchas gracias, maestra Yolanda. Continúa la maestra Manuela Teresa Cruz Guerrero. No está. Continúa entonces Luz Aurora Merino Flores. Buenas tardes. Un libro abierto es un cerebro que habla. Un libro cerrado es un amigo que espera. Un libro olvidado es un alma que perdona. Un libro destruido, un corazón que llora. Bien. Soy la maestra Luz Aurora Merino Flores. Vengo desde La Lleguanajuato. Buenas tardes. Y les voy a proponer la siguiente temática. Esta propuesta es impulsar las competencias comunicativas mediante el pasaporte de lectura como estrategia didáctica para la enseñanza y contribuir a eliminar la cultura discriminatoria. ¿En qué se basa? Este pasaporte de lectura se basa más que nada en nivel básico. Empezar desde preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo a su enseñanza, a su proceso de aprendizaje, llevar por bloques ese pasaporte. Si trabajamos preescolar, se ve como el niño va trabajando por medio de pictogramas y el alumno va diseñando o está viendo por medio de esos pictogramas la violencia que se vive, si es que realmente se vive, o realmente la felicidad, porque a veces confunden el regaño con la maldad. Por medio de primaria, de acuerdo a los bimestres o sus etapas de evaluación, va avanzando de micro a macro. Y si hablamos de secundaria, trabajamos por bloques. En esos bloques, el pasaporte de lectura más que nada es trabajar la actividad permanente que nos pide. Esa actividad permanente que el primer bimestre es los cuentos, el segundo bimestre, el segundo bimestre por medio del teatro, el tercer bimestre por medio de… más que nada se trata de que interpreten ese pasaporte en ellos mismos. Bueno, la propuesta es para estimular y involucrar y generar en el alumno de nivel básico nuevas actitudes que contribuyan al fomento de la lectura e impulsar las competencias comunicativas mediante el pasaporte de ellas. El diagnóstico es más que nada una de las actuaciones educativas indispensables para el tratamiento de los problemas que el alumno puede experimentar en un centro educativo. Como vemos, el que está de moda lo que es el bullying, a veces confundimos el bullying con el bullying. Los niños ya no les podemos decir algo porque nos dicen o nos mandan a derechos humanos o ya está la demanda entre los mismos alumnos. Entonces, el pasaporte de lectura ayuda a equilibrar y a distinguir lo que es el bullying o cuando se está llevando a cabo esa violencia. Lo importante es crear un ambiente en el que la lectura y la escritura estén presentes a través de pequeños actos cotidianos como consultar un diccionario, saber consultar un diccionario, preparar unas vacaciones como un guía de viajes, comentar nuestro libro favorito, visitar librerías, tener ese pasaporte de lectura. O lo que ahora podemos trabajar en el alumno de nivel secundario, el anuario, por lo regular a veces se olvida de qué manera se puede escribir. Los alumnos tienen ese problema, nada más les preguntamos cómo te fue y nos dice bien. ¿Es todo? Sí, bien. Y esa es su conclusión de su conversación. Bueno, este proyecto ayudará a que los alumnos se expresen en forma oral y escrita con claridad, precisión y eficacia en los contextos de situaciones diversas, consolidando su capacidad y sus competencias dentro y fuera de la escuela. El objetivo más que nada es mejorar ese nivel lector por el que tienen el problema los alumnos y crear unos alumnos con ese hábito de lectura, iniciando desde preescolar. Considero que el estudio y la dedicación a la lectura se puede lograr con una mayor comprensión en las tareas académicas, pues el desarrollo de ella conduce el análisis al conocimiento de reglas a la interpretación, a la sintaxis de lo que se lee, lo cual conduce y conducirá a reducir fallas en el lenguaje. También considero que la comprensión de la lectura, así como el análisis, interpretará esas habilidades básicas para la adquisición de materia escrita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Luz Aurora. Continúa Mirna Olivia Vázquez Quintero. Continúa entonces Juana María Salazar Cardoza. Buenas tardes a todos. Mejorar la educación es un objetivo apreciado y compartido por la gran mayoría de nosotros. Esto ha permitido mejorar la cobertura educativa, en algunos casos aumentar el presupuesto en educación año con año e implementar reformas políticas. Sin embargo, la educación sigue enfrentando serios problemas de calidad en cuanto a desarrollar competencias se refiere. Mi nombre es Juana María Salazar Cardoza, vengo en representación del equipo técnico-pedagógico de la sección 52 del CENTE del Estado de San Luis Potosí. Encontramos un panorama en México en cuanto a la calidad educativa no muy halagador, ya que por desgracia el sistema educativo es el resultado de múltiples y variadas situaciones que han marcado a cincelas características que lo agobian. Entre los factores más complejos y a la vez determinantes, sobresalen la pobreza manifiesta como resultado de años de nominación, la diversidad multitécnica y lingüística, así como gobiernos totalitarios en gran parte de ellos, sin olvidar las pesadas estructuras burocráticas de instituciones gubernamentales y sindicales. Por si fuera poco, aunado a lo anterior, ha de mencionarse la tendencia a la adopción de reformas improvisadas, mismas que por lo general carecen de una sólida fundamentación filosófica acorde a las características de la región de nuestro país, así como de una planificación eficiente e ineficiente en materia de política educativa. Son algunas propuestas que se desarrollan en este documento, que les voy a denunciar. Sin duda, lo poco que hasta el momento se dice, nos hace reflexionar acerca de los múltiples factores que condicionan las posibilidades de aspirar a una verdadera calidad en nuestras escuelas. No obstante, después de caminar por la sinuosidad de este recorrido, no se puede concluir con la sola inmovilidad del pensamiento, sino que por la sinergia de la suma de esfuerzos y voluntades de los diversos actores que conformamos el sistema educativo en un conjunto, se puede vislumbrar la esperanza de elevar la calidad educativa en nuestras escuelas. Si cada uno de nosotros desde nuestra función hacemos con justicia, sin necesidad de grandes actos heroicos, únicamente lo que nos corresponde, se pueden lograr resultados cada vez más favorecedores en las prácticas educativas del sistema, resultando cada vez más favorecedores en las prácticas educativas. Es así, mejorar la calidad educativa entendida como el reconocimiento de un mayor aprovechamiento de los alumnos y mejores oportunidades de cambio en el país, adecuando el desarrollo de las competencias ante el contexto social y escolar de la comunidad en general. Al respecto, existen diversas propuestas de mejora. Este, citamos en el documento a la doctora Silvia Smelkers, quien resume sus ideas en un importante conducir al mejoramiento de la calidad en lo siguiente, el proceso de mejoramiento de la calidad educativa parte del reconocimiento de un problema y creo que de eso todos estamos conscientes, como se los enunciaba hace un momento, la adopción de programas que únicamente vienen de otros países que no están centrados precisamente en esto que la doctora nos enuncia. El exigir como docentes, como padres de familia, como autoridades, como autoridades sindicales que estamos aquí presentes, exigir que los recursos que se dan o se brindan a la educación se ejerzan en los rubros y tiempos para los que son asignados. El ampliar la cobertura y destinar esos recursos suficientes para el crecimiento de los programas que mejoren la calidad de la escuela y de la comunidad, aumentar los apoyos económicos de las escuelas con base en los principios de equidad y justicia, considerando ante todo el contexto escolar, los proyectos de profesionalización, los materiales de apoyo que permitan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, atender a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, actualizando y capacitando a los docentes para diagnosticar y diseñar ambientes que faciliten la movilización de saberes, la realización de foros y consultas, no sólo con docentes, sino con padres de familia en general. Muchas gracias, maestra Juana María. Continúa Erika Sansón Gutiérrez. No está. Continúa Mónica Cervera Martínez. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Cervera Martínez y vengo en representación del Departamento de Investigación Educativa del Sistema Educativo Estatal de San Luis Potosí. Bueno, pues primeramente mi propuesta se inclina hacia tres aspectos. Atender al liderazgo que debe tener el docente y el director encaminados hacia el sentido formativo. También se encamina hacia precisamente revisar este enfoque humanístico, cómo lo trabaja el docente dentro del aula y hacia la inclusión de los padres de familia, encaminándolos hacia los valores, más que otros aspectos de problemáticas que se presentan en las escuelas, encaminándolo a desarrollar los valores dentro y fuera de la escuela. Entonces, mi propuesta comienza así. Dice, la convivencia entre quienes forman parte del grupo impone compromisos que implican cumplir lo que a cada uno corresponde, así como actuar bajo determinadas formas de comportamiento. Cualquier organización social debe pensar en el bienestar colectivo y en que cada miembro realice lo que le corresponde hacer. Cuando todos aportan con acciones o actitudes basadas en valores para la convivencia, crearán las condiciones para que todos puedan realizar actividades en armonía. Uno de los campos de formación que conforman el mapa curricular de la educación básica es el nombrado desarrollo personal y para la convivencia, que atiende el enfoque humanístico al que tanto énfasis se le da en el Plan de Estudios 2011 correspondiente a los niveles preescolar, primaria y secundaria. Después de varios modelos educativos que se han desarrollado en las últimas décadas, en este país surge el actual llamado por competencias, que se retoma desde el contexto internacional y es precisamente el adecuado para trasladar los conocimientos a la vida cotidiana del alumnado, dando prioridad al respeto por los demás para lograr una convivencia armónica en la sociedad. En este caso, menciono los pilares de la educación de Delors, de su propuesta para la UNESCO. Aquí, dentro de lo que se observa dentro del aula, los maestros ponen énfasis en el aprender a aprender y en el aprender a hacer, pero aún todavía encontramos debilidad en lo que es el aprender a hacer y el aprender a convivir o a vivir juntos. Ahí hay todavía debilidad porque muchos se centran en que en los exámenes, el éxito que tenga el grupo, y a repasar exámenes de enlace y no hay una preocupación realmente por el sentido formativo. Entonces, eso es lo que realmente debemos de valorar dentro del aula, que se haga una evaluación formativa dentro del aula. Entonces, también es una de las propuestas que se retoma. De la misma forma, los maestros han de trabajar en función de la comunicación, la empatía, tanto como los estudiantes, como los padres de familia y demás miembros de la institución, ya que para crear un ambiente de aprendizaje propicio, es necesario que exista la armonía para que por sí solos se vayan dando los valores, como lo son la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la democracia, la paz, la equidad, entre otros. Las prácticas que se deben desarrollar en las competencias para la convivencia y para la vida en sociedad requieren además inteligencia emocional, ya que la actitud basada en valores implica reflexionar sobre las acciones cotidianas y llegar a cabo a acciones pensando en el respeto y en defensa de los derechos humanos propios, pero también tomando en cuenta los de las personas que se encuentran a nuestro alrededor y que conviven cotidianamente con nosotros. Es importante que las instituciones se lleven a cabo un trabajo colaborativo para que lo anteriormente señalado aporte al desarrollo no solamente de un grupo, sino de una escuela. El trabajo colaborativo es muy confundido, tanto por el docente como por los directivos. No nos ponemos a ver que el trabajo colaborativo no nada más es trabajar en equipo y que los chicos trabajen en un desorden, que no saben, que no aporten. Entonces, es importante destinar esos roles que cada uno de los alumnos debe tener. El docente encaminar a los alumnos para que primeramente en trabajo cooperativo se vuelva trabajo colaborativo. En las reuniones de consejo técnico escolar es importante que se involucren temáticas que involucren a los padres de familia. Se debe considerar determinado espacio y tiempo en el que exclusivamente se dé análisis y reflexión del sentido formativo que se brinda en la escuela y en el hogar. Mientras no exista un acuerdo en el que se presente la cooperación de ambas partes, será difícil formar un individuo íntegro que actúe bajo una moral autónoma y realmente convencido de convivir en armonía. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Continúa Omar Gerardo Salas Campos. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Gerardo Salas Campos. Yo soy maestro de educación secundaria y vengo en representación de la sección 1 del CENTE del Estado de Aguascalientes. Con el título de la propuesta, educación de calidad, impulso de desarrollo. Del tema, ¿qué es hoy lo básico indispensable? En resumen, la educación básica en nuestro país debe ofrecer a sus alumnos los conocimientos, habilidades y valores necesarios para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y desarrollar la capacidad de una convivencia sana. Por lo que se hace alusión en este tema a propuestas para dotar de lo básico indispensable al sistema educativo nacional, donde se propone sobre la educación de la currícula con las TIC como asignatura y la implementación de un departamento especializado en habilidades lectoras en el fomento y práctica de valores a través de un canal televisivo y dar cobertura de internet en todas las escuelas de educación básica, con programas interactivos, aplicándolos con métodos y estrategias que apoyen a los alumnos para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y valores para llegar a ser competentes. Teniendo como antecedente que la educación básica en nuestro país actualmente pretende un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias para la vida, donde cada uno de nuestros estudiantes debe alcanzar un perfil de egreso en cada nivel educativo, basado en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, así como también el que ejerzan los valores como forma de vida en sociedad. El actual modelo educativo presenta deficiencias por los excesivos enciclopédicos que contiene la currícula, el programa curricular que debe ser preciso, así como las actividades permanentes para desarrollar en aprendizajes posteriores y el fomento en práctica de valores que permitan alcanzar una cultura de convivencia pacífica. Muestra de ello son los resultados de evaluaciones internacionales de la OCDE en su prueba PISA, denotando que el alumno promedio en México obtiene 413 puntos en matemáticas en comparación con el promedio de 494 puntos en diferencia de 81 puntos, lo que equivale a un retraso de casi dos años. Bueno, son estadísticas de la prueba PISA y como ya todos los conocemos. También es pertinente hablar de que de acuerdo a las estadísticas que presenta Inegi, donde los países con mejores resultados en educación son aquellos que usan las tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, en Corea el 97.2% de la población tiene acceso a las TICs y en nuestro país solo el 26%. Estadísticas del 2012. Estas cifras arrojan el bajo rendimiento escolar de los alumnos mexicanos en comparación de otros países, donde los factores causantes son múltiples, creciendo de atención en el sistema educativo para abatir lo básico necesario para el rezago educativo en educación básica. Bueno, teniendo como propuestas las siguientes. Adecuar a la currícula de educación básica el implemento de la utilización de las TICs como asignatura, siendo hoy en día básico e indispensable para enfrentar los retos educativos y avances tecnológicos. Si bien es cierto, en secundaria ya llevamos algunos talleres, pero no en todos los grupos se lleva. Hay algunos que, como en las comunidades rurales, llevan agricultura, hacía y esos por ahí no llevan este tipo de tecnologías. Crear un departamento especializado con profesionales en la materia, en investigar e innovar, con materias didácticos, programas, asesoramientos, videos y libros útiles y prácticos con apoyo al desarrollo de habilidades lectoras en educación básica y su aplicación en las aulas a través de profesores de grupo, llevando un seguimiento permanente en funciones de la necesidad que prevalezca. Fomentar los valores a través de programas de televisión enfocados los temas a los alumnos de educación básica con interés según el nivel escolar que se curse, con la finalidad de apropiarlos en valores para la vida en convivencia, con una vinculación con las tareas escolares, involucrando la responsabilidad directamente con padres de familia para que los lleven en la práctica. Esto es, que se ocupe la televisión abierta, donde haya programas, donde difundan estos valores y que a través de los maestros se les dejen tareas conjuntamente con padres de la familia para que ellos mismos lleven las conclusiones a la aula. Bueno, es cuanto. Muchas gracias al maestro Omar Gerardo. Continúa Adriana Serrano Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Serrano Gómez, soy psicóloga, fui psicopedagoga, pero el día de hoy vengo como presidenta de padres de familia de la secundaria de mi niña. Bueno, hemos estado de San Luis Potosí trabajando muy en conjunto con la estatal de padres y hemos visto la necesidad de incluir a los padres de familia en una educación de calidad, apoyar a nuestros maestros para que esto en conjunto logremos y esta es nuestra propuesta. El ser humano es socialmente dependiente desde su nacimiento y es la familia en primera instancia la que ofrece el contexto para crecer, desarrollarse y comunicarse. Al ejercer sus funciones educativas, los padres crean en el individuo un marco de referencia ético-cultural que le permite modelar su conducta, desarrollar sus propios valores y aceptar o rechazar las normas sociales. Es importante tener en cuenta que muchas veces son los padres los que necesitan apoyo, ya que se encuentran tan inestables como los hijos. Ellos necesitan entender el proceso por el que están atravesando sus hijos. Quizá ellos nunca pudieron vivir su propio proceso de manera adecuada para así sumir su papel de adultos. Y esto origina que compitan con sus hijos, que surja la envidia o la lucha por el poder, la falta de relación, de comunicación y de reglas. Lo anterior es parte de lo básico e indispensable. Es decir, si bien es necesario involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, es de mucho más relevancia crear estrategias para que esos padres sean padres de calidad. Necesitamos sensibilizar, concientizar, fortalecer a padres de familia y alumnos en áreas que favorezcan su desarrollo integral. Creo que aquí cobra vital importancia el proyecto de escuela para padres, pero no tratemos de llevar al padre de familia a la escuela. Eso no funciona. Por mil razones no van. Llevemos la escuela para padres e hijos a la casa. ¿Para qué? Para que esto funcione proponemos crear un manual dinámico que sea parte curricular, que se trabaje en casa a tipo de tarea todos los días, que las actividades involucren a los padres con los hijos. El contenido del manual estará en base a las necesidades académicas, pero que a la vez integra aspectos personales. Es decir, hagamos que los padres aprendan con los hijos lo académico, aprendiendo a convivir y fortaleciendo lazos familiares. Esto originará padres e hijos más comprometidos y los niveles de deserción bajarán. El manual será uno por cada año escolar, desde primaria hasta secundaria, dando énfasis académico cada año en la materia de mayor peso. El manual debe contemplar, y que es básico, el contexto social, la zona geográfica, para que su contenido no esté descontextualizado y termine siendo obsoleto. Con esto damos también pie a la capacidad de convivir pacíficamente por parte de nuestros alumnos. La educación debe permitir al alumno construirse como persona, transformar su entorno, saber convivir con los demás, entre muchas cosas. Es importante que nuestros niños desarrollen habilidades para la lectura, la escritura, de pensamiento, toma de decisiones, de planación, de organización, de prevención, de análisis y de síntesis, que son básicas en el aprendizaje y en la vida diaria. El crecimiento intelectual depende de muchos procesos innatos. Los niños difieren unos de otros en sus índices de desarrollo y niveles de inteligencia, pero la secuencia de las etapas formativas son el mismo, siguen el mismo orden en todos. Por eso, lo que importa no es el acontecimiento, sino la experiencia del niño ante ese acontecimiento. Ante esto, tenemos la gran oportunidad de crearle al alumno experiencias educativas positivas. Si bien ya estamos involucrando a los padres, ahora involucremos maestros comprometidos, maestros que de verdad tengan vocación, que tengan conciencia del papel que juegan para cada uno de sus alumnos. Son ejemplos a seguir, que sean maestros de calidad. No comparto al 100% la idea generalizada en el sentido de que los alumnos se forman… ¿Ya teníamos perdido? De que los alumnos se forman al 100% en la casa. Es en la escuela donde su desarrollo vive ahí, se sociabiliza, planea y aprende. Que nuestros maestros sean maestros de calidad, primero que el maestro esté comprometido, que se dé cuenta que tiene en sus manos a personas que va a educar, pero que también va a formar. Que los maestros estén capacitados y tengan los conocimientos académicos necesarios, pero que tengan la capacidad pedagógica de transmitirlos. Es importante la planeación didáctica. De la misma manera que los padres de familia, es básico que los maestros tengan cubierta su área personal. Y proponemos talleres de desarrollo personal, capacitación en técnicas pedagógicas, manejo y contención de riesgos psicosociales. Por eso el día de hoy es básico e indispensable una conciencia renovadora. Si bien hagamos que los maestros y padres de familia estemos integrados y trabajemos por lo que estamos buscando, la educación de calidad para nuestros hijos. Señores, seamos padres, maestros e hijos de calidad. Gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 35. Continúa ahora Lisette García Navarro. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Lisette García Navarro. Vengo por parte de la Fundación Educación por la Experiencia. Gracias. Gracias. Retomando el tema, ¿qué es lo básico e indispensable? Es muy importante el conocimiento que el alumno adquiere dentro del aula. Sin embargo, vamos más allá y conozcamos la importancia de llevar de la mano al conocimiento y desarrollar habilidades y valores en la educación. La imposición de aprendizajes y comportamientos por tradición dentro de la educación es quizás el elemento más importante de la historia. Prueba los resultados que vivimos. Cárceles llenas, adicciones, violencia en el hogar, llevada a las escuelas, transmitidas en las calles, esclavitud contemporánea, el hambre y la indiferencia creciente hacia los demás. El modelo educativo por la experiencia tiene como objetivo generar creadores, emprendedores y auténticos líderes. Somos conscientes de la importancia de formar individuos competentes con habilidades para adaptarse a las condiciones del mundo moderno, pero también preparados para convivir y además convivir positivamente. Creemos que en el aula no solo se ponen en juego los conocimientos teóricos, ya que el salón es el espacio donde se presentan relaciones personales, que definirán nuestra personalidad. Es importante comenzar desde una educación básica que le permitan desarrollar múltiples habilidades, sin embargo, una de las habilidades principales para la educación por la experiencia es la toma de decisiones, que se logrará con un trabajo conjunto con valores, utilizando el debate para generar el análisis de los puntos de vista de cada estudiante. Este proceso lo lleva a reflexionar y hacer conciencia de lo que está bien o mal, por medio del racionamiento, encontrando conclusiones y compromisos que conduzcan a los estudiantes a un pensamiento y actuar positivo. De esta forma, estará preparado para incorporarse a la vida adulta de manera segura y responsable. Educación por la experiencia conduce a niños, jóvenes y adultos a la única forma de vivir con principios irrenunciables, ya que inician preescolar y culminan la universidad, arraigando en el trayecto conceptos profundos de diferentes temas analizados con los fundamentos de la ética y los valores, fortaleciendo a lo largo de la vida. Es una forma de enriquecer el pensamiento y actuar positivo, lo que sin duda denota el cambio de cómo ser un humano. Se requiere para transformarse a sí mismo y en consecuencia a su entorno, familia, sociedad, país y mundo. Para llevar a cabo este manifiesto es de vital importancia la participación del docente y de igual manera los padres o tutores, ya que son el eje donde se centrará el apoyo y desarrollo del conocimiento valorado del alumno. Como lo comentaba hace un momento mi compañera, vamos a estar trabajando aquí en Jalisco en secundarias con este modelo y bueno, para poder lograr lo que es todo esto que les acabo de explicar, tenemos una metodología que son pasos. ¿Cuáles van a ser los pasos? Bueno, antes de explicar los pasos quisiera comentarles que al alumno se le entregará un libro al alumno, al padre de familia y al maestro, que va a ser como la guía para el maestro. Los pasos a seguir, el primer paso es que el maestro prepare la sesión, después se va a presentar el tema y se realizará una actividad, después se explicarán las palabras del glosario, los alumnos darán lectura al tema, después se pasarán al frente cuatro niños en donde van a dar su punto de vista y para nosotros es muy importante darle voz al niño. Y se va a promover la participación del tema que se esté tratando. Los alumnos van a responder en el libro algunas preguntas, van a firmar un compromiso respecto al tema del que se esté tratando. Se reflexionará a quienes y a quienes se quiere beneficiar con un compromiso, porque al niño hacer un compromiso en el aula también beneficia tanto al docente como a su familia, a su entorno. Y bueno, en la parte de llevar esto a casa, los padres de familia o responsables de crianza firmarán este compromiso. El niño lo hará en el aula, pero el niño llevará ese compromiso a su casa. Y es como este modelo pues llega a trascender, porque se lleva a casa. Gracias. Muchas gracias, maestra Lizette. Continúa Edgar Nolasco Sánchez. Continúa entonces María Lorena López Angulo. Tampoco. ¿Ya está? Adelante. Adelante. Gracias. 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 Buenas tardes. El trabajo que presentamos el día de hoy, mi compañera Irma Rocio Cisneros Villaseñor, mi compañero Miguel Morarriola y su servidora Lorena López Angulo, ambos de la sección 47 de este Estado. Esta propuesta surge en el marco del derecho de una educación de calidad para todos. Por lo tanto, se inserta en una esperanzadora justicia educativa. Y a partir de ello, es donde se imagina uno cuáles serían los conocimientos básicos para aprender de nuestros jovencitos en educación básica. Antes de avanzar, quiero comentarles qué entendemos por modelo educativo. La convocatoria no lo define. Y entonces, desde ahí, conceptualmente, cómo vamos a ponernos de acuerdo en qué modelo educativo requiere este sistema mexicano. Entendemos una propuesta pedagógica que explica el conjunto de contenidos, procedimientos, saberes y experiencias que dentro de una institución escolar se ofrece a los estudiantes. Esa propuesta, entonces, tendría que pensarse no solamente metodológicamente, tendría que pensarse de manera operativa y, sobre todo, tendría que pensarse en las condiciones para su desarrollo. Y si vemos las actuales, la actual propuesta, la actual reforma educativa, ha pensado los qué, pero siguen vacíos en los cómo. Y uno de los cómo es precisamente las condiciones laborales. Otro de los vacíos son las condiciones de infraestructura. Y entonces, ahí estaríamos pensando que la educación, si es un derecho, por lo tanto, es clave para el desarrollo humano y el desarrollo social. ¿Y cómo entendemos el desarrollo humano? El desarrollo humano es la capacidad y la posibilidad que tiene cada sujeto para poder enfrentar con éxito la vida. Y entonces, centramos aquí dos elementos fundamentales dentro de la temática que nos ocupa, que es aprender a aprender y aprender a hacer. Y si esos dos son las bases, porque los modelos anteriores han centrado toda la atención en la parte académica, y ciertamente en esta parte académica solamente ha considerado algunos elementos de la parte cognitiva, ha dejado sin la atención suficiente a la parte emocional, la parte socio-afectiva que implica el aprender a convivir. Y entonces, ¿cuáles serían los conocimientos, las actitudes, los valores, habilidades que habría que desarrollarse? Pues serían aquellas propias de estos dos campos que los visualizamos en cinco dimensiones de aprendizaje. La dimensión social, la dimensión afectiva, por supuesto, la dimensión cognitiva, la dimensión que tiene que ver con la parte de salud, con la parte de las artes, con la parte que tiene que ver, y que está establecido también en el Programa Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial, Cultura y Deporte, por citar algunos. Bien, estos cinco dimensiones son las en las que subyace el modelo que estamos imaginando. Un modelo de formación integral centrado en el aprendizaje por competencias. Este modelo tiene al sujeto en el centro del desarrollo, a nuestros alumnos. Si estamos hablando de formación integral, entonces tendremos que pensar en atender esa parte que ha quedado escasa de atención, que es la parte humana, y obviamente centrado en una filosofía humanista. Y la filosofía humanista precisa que el estudiante, antes de ser estudiante, es persona. Y entonces tendríamos ahí la fundamentación que ustedes están viendo en pantalla, y en consecuencia de ahí derivarían todas las competencias transversales. Competencias que tendrían que ser, no como las hemos trabajado hasta el momento, que tendrían que ser a partir de contextos específicos. Si nos van a evaluar por contextos específicos, que también nos evalúen por competencias específicas. Es todo, gracias. Muchas gracias a la maestra María Lorena. Continúa Ester Sánchez Parra. Maestras, maestros, amable auditorio, buenas tardes. El día de hoy yo vengo a plantearles algunas reflexiones ante la pregunta qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En 1990, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos ya nos puntualizó lo que son las necesidades básicas de aprendizaje. Y hablaba de la lectura, la escritura y algunos contenidos básicos como valores y actitudes. También el plan de estudios menciona que una de las competencias que deberán desarrollarse en los tres niveles de educación y a lo largo de la vida son las competencias para el manejo de situaciones. En este sentido, se ha trabajado mucho en las escuelas. Sin embargo, los resultados en el contexto social de nuestro México nos dicen que aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, tenemos resultados desde los centros de integración juvenil, en donde nos dicen que el año pasado se iniciaron en el consumo del tabaco 6,383 niños, en el alcohol se iniciaron 6,079 niños, en el consumo de drogas ilícitas se iniciaron 5,628. El INEGI también nos habla de cifras como que de uno de cada seis nacimientos es de madres adolescentes. En el 2011 también se registraron 859 suicidios. En el 2010 se tenían registrados 11,196 menores infractores. Hechos como los anteriores nos confirman la necesidad de cambiar las estrategias de trabajo. No podemos seguir con un modelo educativo que ha contribuido a la conformación de los resultados anteriores. Necesitamos un modelo que proporcione a los niños de hoy los insumos y elementos necesarios para una toma de decisiones acertada, que formen ciudadanos que piensen en las consecuencias que traen las decisiones sin un pensamiento crítico y reflexivo de acuerdo al contexto tan diverso que existe en nuestro México. Necesitamos niños que piensen. No es como pensar en un sentido absoluto, sino como pensar más efectivamente, más críticamente, más coherentemente, más creativamente, más profundamente. Queremos alumnos que lleguen a ser buenos pensadores, porque pensar es el corazón de lo que significa ser humano. Eliminar escuelas hostiles, autoritarias y homogéneas contribuirá significativamente al desarrollo de habilidades del pensamiento. Formar escuelas en donde se resuelvan conflictos desde una educación para la paz ayudará también al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Un currículo homogéneo no aporta al desarrollo del pensamiento. Es necesario trabajar con contenidos que propicien el desarrollo de habilidades del pensamiento también en las escuelas formadoras de maestros. Retomando la pregunta inicial, ¿qué conocimientos, habilidades y valores son necesarios el día de hoy? Bueno, pues la propuesta es la habilidad de pensar coherentemente, de manera solidaria, de manera incluyente. La habilidad de pensar en el otro, en donde se forme una cultura de la aceptación, de inclusión y de resolución no violenta de conflictos. Los procesos de metacognición al cierre de las secuencias didácticas también son importantes. La autorregulación, la autorregulación también de la impulsividad, la capacidad de asombro, la tolerancia y la empatía. La habilidad para discernir una conducta socialmente ética de otra que no lo es. La tutoría entre pares como estrategia de inclusión en las escuelas secundarias, en donde se apoya a los niños con alguna necesidad educativa especial, con o sin discapacidad. ¿Cómo formar alumnos que piensen y actúen de manera solidaria, pacífica e incluyente? Bueno, pues una de las propuestas sería construyendo una escuela inclusiva y accesible, con intencionalidad específica, en donde por supuesto implica ver al otro, pensarlo y hacerlo como partícipe del propio aprendizaje y de la propia vida. Siendo la inclusión una actitud y una competencia para la vida, ¿por qué no trabajarla diariamente en nuestro hacer? Estamos acostumbrados a hablar en términos declarativos, ¿por qué no hablar en términos de lo que ya estamos haciendo para incluir, para aceptar y para ser solidarios? Muchas gracias. Muchas gracias a la pedagoga Ester Sánchez Parra. Continúa María del Rosario Rodríguez González. No está. Continúa entonces José Evaristo Ruiz González. Está muy bien, déjeme acomodar. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Evaristo Ruiz González. Venimos representando a la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en Jalisco y bueno, pues estamos ciertos de que este esfuerzo que realiza la Secretaría para incluir las propuestas de los padres de familia en el modelo educativo, hará eco. Y con esto la participación de los padres podrá ser más activa y más plena. Debo confesarles que tuvimos varias propuestas de la Unión de Padres, sin embargo, haciendo un pequeño esfuerzo de reconciliar todas las propuestas, encontramos el que retomar un aspecto importante como es la educación diferenciada debe estar en el debate de este nuevo modelo educativo. Y consideramos que este aspecto se debe tomar en cuenta porque al establecer estas necesarias mejoras en materia educativa, es importantísimo plantear la incorporación de esta educación diferenciada. Y se trata de que esta educación es personalizada, respetando la naturaleza propia, permitiendo así que alcance sus metas académicas y personales con mayor plenitud. Por lo que ofrece mejores posibilidades para lograr el pleno desarrollo personal de los alumnos, pues los ritmos de maduración, como todos lo sabemos, y el aprendizaje de niños y niñas, están sujetos a diferentes velocidades. Y así, verdaderamente la escuela puede garantizar la igualdad de las oportunidades a los hombres y a las mujeres, eliminando cualquier tipo de discriminación y atendiendo eficazmente a la diversidad de los chicos y de las chicas. La educación diferenciada permite tres cosas. Primero, desarrollar mejor la personalidad de los alumnos. Segundo, mejorar el proceso de socialización. Y con esto, fomentar en los alumnos actitudes de respeto hacia el otro sexo. Y tercero, permite incrementar la eficacia académica, ya que los grupos son más homogéneos, lo que permite ir a un mismo ritmo y tener actividades acorde a los intereses personales. La disciplina es mejor y hay más serenidad por parte de todos. Basándose más en la definición de educación como educare, como ya lo habían mencionado varios de los expositores, donde se trata de ir sacando estas potencialidades de la persona. Sin lugar a dudas, la educación diferenciada busca potenciar estas capacidades y cualidades al máximo, ayudando a formar ese potencial con el cual ya cuenta, acompañándole para ayudarle a formar su personalidad. Por lo que la verdadera educación debe ser personalizada, o si no, no se trata de educación. La educación diferenciada en los albores del siglo XXI no se refiere a los contenidos, sino a ofrecer tanto a niñas como a niños un sistema educativo adecuado a sus propias necesidades y su ritmo de desarrollo. Este con el fin de ayudarles a madurar y encontrar su verdadera identidad en un ambiente y un clima adecuados a cada uno de ellos. Por lo que representa un avance para el sistema educativo, cuando lo que se busca realmente es llevar a cada educando a su plenitud personal. Este tipo de educación se recomienda en la escuela elemental, por la diferencia de los ritmos de desarrollo y la diferencia de los intereses entre las niñas y los niños. Mientras que en la escuela media es muy recomendable, además de los motivos anteriores, para evitar las distracciones y la falta de respeto mutuo, por inmadurez, curiosidad, falta de dominio personal, presión del ambiente, entre otras. La ciencia ha demostrado que los hombres y las mujeres somos distintos y esto no es novedad. Y esto se puede comprobar desde una base neurofisiológica y de las diferentes maneras y complementarias formas de ser de las que somos formados. En cuanto a los estereotipos de actividades, contrario a lo que se puede pensar, son las escuelas mixtas las que promueven más por delante de las chicas. Los varones no se atreven a hacer algo considerando como femenino y viceversa, mientras que separados lo pueden intentar más fácilmente. Por lo que la educación diferenciada ofrece una mayor oportunidad a cada alumno de ejercitar sus propias cualidades y desarrollar sus intereses sin tener que cuidar tanto su imagen. Tenemos cierto que el cerebro femenino y masculino son iguales en inteligencia, pero notablemente diferentes en estructura y conocimiento, estableciendo una conexión incontrovertible entre el cerebro y las hormonas, el comportamiento y las actitudes, lo que trae como consecuencia una mayor expresión e influencia de la afectividad de la mujer, diferencia en el impulso competitivo, un desarrollo distinto de la autoestima, distintos modos de vivir, y ritmos de maduración psicológica distinto. Es cuanto. Muchas gracias al señor José Evaristo, representante de los padres de familia. Continúa ahora Francisco Alberto Montenegro Aguilar. Buenas tardes, compañeros maestros, maestras, padres de familia, público en general. Como ya se dijo, mi nombre es Francisco Alberto Montenegro Aguilar, maestro de telesecundaria del Estado de Guanajuato, y actualmente en la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Qué es lo básico e indispensable hoy con el subtema? La articulación entre los niveles de educación básica para asegurar una formación coherente y continuada de los estudiantes. Las propuestas que aquí se presentan, como dijeron los ponentes, tienen el propósito de que ojalá se cumpla ese sueño, que es el propósito del foro de educación básica, elevar la calidad de la educación. Una de las principales es resaltar las estrategias para elevar la calidad de la educación. Lo constituye esta articulación entre los niveles de educación básica, así como también se centra en los retos que enfrenta el país en el siglo XXI, y el papel del docente que le permitan contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar todo su potencial, así como la corresponsabilidad de las autoridades y de los demás autores que intervienen en la educación. Todo este documento tiene un sustento teórico en los cursos básicos de formación continua para maestros en servicio 2011-CEP, en el acuerdo 592 y en el artículo tercero constitucional. La reforma integral de la educación básica es una política pública que recupera aprendizajes de experiencias anteriores y busca ampliar los alcances de la educación y del sistema educativo en términos de cobertura y calidad, entendiéndose, la primera como universidad, las oportunidades de acceso, tránsito y egreso de la educación en condiciones de equidad y la segunda como el desarrollo del proceso de aprendizaje y de enseñanza en un marco de estándares, cuyo valor sea ampliamente reconocido en el espacio nacional e internacional. Hoy la educación demanda educar para la vida, de modo que los planes y programas de estudio deben partir de una visión que incluyan los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en un sentido más amplio, es decir, el conjunto de factores y condiciones que hacen factible que los niños, niñas y jóvenes combinen el trabajo individual con la interacción grupal y la relación con el entorno social, estableciendo una fuerte vinculación entre las distintas asignaturas con la vida del modo que el aprendizaje impulse el progreso con sentido humano. Bajo el contexto que la sociedad mexicana requiere personas y colectivos que cobran protagonismo y nuevas responsabilidades frente al Estado como acompañantes, gestores y vigilantes de políticas públicas, el Acuerdo 592, la educación debe orientarse con firmeza hacia la conservación de condiciones cada vez más propicias de equidad y calidad, en particular la educación básica. La articulación entre los niveles de educación básica introduce una visión distinta del aprendizaje de los alumnos, de la función de las escuelas y de la práctica docente. Desde esta perspectiva es que se reconocen las capacidades de los niños y de los adolescentes, sus potencialidades para aprender, de tal manera que en esta articulación los alumnos son el centro de las propuestas formativas en cada nivel y las escuelas se coinciden como espacios generadores de experiencias de aprendizaje que le dan sentido, aplicando de manera evidente lo que estudian y se aprenden en las escuelas. A fin de lograr la articulación curricular en el plan y los programas de estudio que deben considerar aspectos sustantivos, articulación entre los niveles que conforman la educación básica, continuidad entre la educación preescolar, primaria y secundaria y enfatizar en temas relevantes, realizamos estas propuestas. Es necesario que los profesores de educación básica reciban de las autoridades educativas una capacitación profesionalizada, así como continua, con el fin de educar con equidad y con sentido, promoviendo aprendizajes significativos para la escuela y para la vida. Además, los docentes deben desarrollar habilidades para generar estrategias encaminadas a seguir de base para la realización de tareas intelectuales. Esas estrategias son pasos de pensamiento orientados hacia el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, valores y actitudes. La profesión docente exige el trabajo colaborativo real y la creación de redes académicas oficiales con reconocimiento para el desarrollo de proyectos de investigación. Me faltan algunas otras propuestas, pero creo que el tiempo se me terminó. Todos y cada uno de los que tenemos que ver con la educación, maestros, padres de familia, autoridades educativas, niveles de gobierno, debemos de participar, debemos de tener una corresponsabilidad y no echarnos la culpa unos a los otros, sí, porque participar en las ramas de la educación y asumir el compromiso es tarea y compromiso de todos. Muchas gracias al maestro Francisco Alberto. Continúa Ofelia de la Vega Varela. Buenas tardes, mi nombre es Ofelia de la Vega Varela, vengo de la ciudad de San Luis Potosí, soy maestra del grupo de la escuela primaria Profesor Fernando Vázquez y vengo en representación de la sección 52. Bueno, voy a empezar con el resumen y vamos a continuar. El sistema educativo en México enfrenta en este momento grandes retos, uno de los cuales es el de propiciar en el alumno el aprendizaje autónomo, tarea que atañe principalmente al maestro de grupo. Sin embargo, lo que más conflictúa al docente es que al término de un bloque no ha logrado trabajar todos los contenidos correspondientes a este, dejando a un lado la formación en competencias. Es decir, el docente se ocupa más por transmitir saberes que desarrollar las competencias que le permitan al niño la autonomía en el aprendizaje. Por lo que es necesario que el nuevo modelo educativo enfatice el logro de las competencias para la vida y las competencias generales de cada nivel educativo. Y que los contenidos de estudio cuidadosamente seleccionados sean el medio que le permita al educando no sólo adquirir saberes, sino desarrollar las herramientas mentales necesarias para continuar aprendiendo. Es decir, lo que le preocupa al maestro es terminar de ver los contenidos para un examen. Entonces, procediendo de esta manera, pues se enfatiza nada más el carácter conceptual, y se deja a un lado las competencias. Y aunque los planes y programas insistan en que el docente se debe enfocar en el desarrollo de competencias en los aprendizajes esperados, el maestro sólo se centra en ver los contenidos de los libros de texto, porque los alumnos tienen que presentar el examen de enlace o de olimpiada del conocimiento. Y porque este examen le va a proporcionar al maestro una calificación que le va a permitir pasar al siguiente nivel o simplemente porque el maestro quiere obtener el estímulo a la calidad docente, el incentivo que se da de la calidad docente. Entonces, de esta manera es que el maestro se centra más en los contenidos que en el desarrollo de competencias. Sin embargo, aunque desaparezca la prueba enlace u olimpiada del conocimiento, el maestro va a continuar con esta práctica, aunque sea, porque ya va a ser a nivel zona o a nivel grupo o a nivel escuela, que van a seguir existiendo exámenes y comparaciones entre los grados. Y estos exámenes, por ejemplo, de enlace u olimpiada del conocimiento, se caracterizan por ser memorísticos y se basan solo en medir el conocimiento del alumno y no las competencias. Entonces, considerando lo hasta aquí expuesto, se propone que el nuevo modelo educativo enfatice el logro de las competencias para la vida y las competencias generales de cada nivel educativo y que los contenidos de estudio cuidadosamente seleccionados sean el medio que le permita al educando no solo adquirir saberes, sino desarrollar las herramientas mentales necesarias para continuar aprendiendo de manera permanente al adquirir y al adquirir estas competencias, el alumno tiene la posibilidad de la movilización de saberes. Es decir, si al alumno se le proporciona las competencias para el aprendizaje autónomo, así como el manejo de las tecnologías, pues va a tener un mar de posibilidades para su propio desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la maestra Ofelia. Continúa José Luis Edgar Ramírez Suárez. Agradezco la presencia de compañeros maestros, padres de familia, asociaciones y todos los interesados en esto que es el fenómeno educativo. Mi nombre es José Luis Edgar Ramírez Suárez. Vengo, represento a la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La propuesta va planteada principalmente en desestimar, quitarle ese estigma que tiene a la educación tecnológica. También quisiera expresar que comparto varias de las opiniones que han estado planteando aquí de los panelistas, sobre todo del doctor Barba. Comparto mucho de sus ideas. Tal vez uno de los principales paradigmas que se presenta en el mundo estudiantil es la pregunta, ¿por qué asistir a la escuela? Premisa indispensable de explicar, así como el fenómeno educativo. Bastante complejo por la infinidad de variables que pueden actuar sobre éste y con una nueva sociedad mexicana que necesita que la educación sea capaz de provocar una movilización social en nuestro país. En este sentido, en este planteamiento que nos atañe, que los, qué conocimientos y habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en este planteamiento, la relación de los conocimientos y habilidades nos lleva a decir que se necesita una educación tecnológica, la cual está establecida, no es nuevo, está establecida desde 1993 en los planes y programas en el acuerdo y reafirmado por el acuerdo secretarial 593 que establece que la fundamentación de la educación tecnológica es parte de una actividad humana y se refrenda en el artículo tercero constitucional que habla de una educación humanista. también para todos nosotros es sabido que cualquier programa educativo que se dé es a largo plazo, los resultados de la educación siempre serán a largo plazo y hoy en estos andares se cambian las estrategias de los modelos educativos sabiendo que son a largo plazo, por tanto el seguimiento no es tomado de manera importante por los nuevos relevos seccionales realizados por los ejecutivos federales. Cada vez que hay un relevo federal, pareciera que se necesitara un modelo nuevo y yo quisiera decirles que nuestro modelo lo que tenemos que hacer es refinarlo, refinarlo, no es nuevo. Tomando varios puntos, por ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en uno de sus puntos un diagnóstico general sobre lo que enfrenta México y lo que hace limitar su desarrollo. En pocas palabras, no se los leo, pero en pocas palabras establece que el desarrollo de la nación depende de lo que sepa hacer los mexicanos, es decir, de la parte cognitiva, de las habilidades, valores y actitudes. Y eso junto, compañeros, se llama educación tecnológica. Si nos fuéramos a resolver la pregunta, ¿por qué asistir a la escuela? La respuesta sería, para poder obtener un empleo, para poder insertarme al mundo laboral, para poder provocar el desarrollo armónico del país. De eso se trata la escuela. Finalmente, los niños entenderían con todas las asignaturas el por qué tener que aprender inglés, el por qué tener que aprender matemáticas, el por qué tener que aprender ciencias. Está planteado cuando existe una articulación de todas las asignaturas con la educación tecnológica. Tendríamos que conocer de manera más amplia lo que es la educación tecnológica. Resumo. En este sentido, se debe incrementar un nivel de inversión pública y privada en ciencia y tecnología, así como su efectividad. El reto es hacer de México una dinámica fortalecida de sociedad y conocimiento. La propuesta, en pocas palabras, que se le dé seguimiento a los nuevos modelos educativos, se afinen. Dos, que exista una correlación entre las asignaturas y la educación tecnológica, que es el mundo del trabajo. Y tres, promover programas de bienestar que auspicien la seguridad y el empleo de estas nuevas generaciones. Por eso están los ninis. No le ven sentido a la escuela. Gracias, compañeros. Muchas gracias al maestro José Luis Edgar. Continúa ahora Ignacio Roberto Méndez Garavito. Muy buenas tardes, su servidor Ignacio Méndez Garavito, director de secundaria en Ayutla, Jalisco, e invitado a la sección 47 de este estado. Brevemente, ¿qué es lo básico e indispensable hoy día? La propuesta gira en torno a incrementar la competitividad del docente. Varias propuestas de aquí surgirán, seguramente todas ellas con el propósito de elevar la calidad de la educación. Sin embargo, ninguna de ellas podrá tener el impacto esperado si quien va a operativizar estas propuestas, que es el personal docente, directivo y de supervisión, carece de la competencia o de la competitividad que se requiere. En Corea del Sur se tiene probado una conclusión que habla de que la calidad del sistema educativo no debe exceder a la calidad del docente. Primero, está la calidad del docente y atendiendo al principio de Pascal, en donde se amplifican las fuerzas, empleando una fuerza minúscula, la fuerza de la calidad educativa del personal docente va a empujar a la calidad del sistema educativo en su totalidad. Es importante, pues, que apostemos a la formación continua desde la inicial, en las normales, la formación continua del personal, pero con cursos pertinentes que impacten al educando en el aula. Actualmente varios de los cursos se tienen solamente para cumplir aspectos de carácter escalafonario o de carrera magisterial, y poco importa si va a tener un impacto positivo en el aula. Conclusión. No cabe duda que la realización de los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo producirá variadas propuestas para la instrumentación de la reforma educativa del 2013. Muchas serán las propuestas, los actores involucrados, presupuestos financieros implicados y demás insumos alineados hacia un mismo propósito. Cumplir con el mandato constitucional de garantizar una educación de calidad. No obstante lo anterior, las estrategias que al efecto se conciban quedarán cortas en sus alcances cuando no se cuente con esquemas de formación continua para el personal que garantice el fortalecimiento de la profesionalización docente. Pongamos especial atención al vínculo, educación de calidad y nivel de competitividad de nuestros docentes. Una política pública orientada hacia el logro de la calidad en la educación y que no se relacione con la profesionalización del docente, seguramente tendrá bajo grado de eficacia. Para contar con un referente, el índice de competitividad internacional 2013 ubica a nuestro país en la posición número 32 en comparación, por ejemplo, con Chile que ocupa el lugar 24. Hoy día la Autoridad Educativa Federal ha minimizado la participación de nuestra organización sindical bajo el argumento de retomar la rectoría del Estado en la educación. Ello no tiene cabida ante la actual postura del CENTE que se ha significado en los últimos meses por conducirse en astricto apego a sus estatutos con responsabilidad y respeto hacia la reforma educativa del 2013, constituyéndose así en un actor coadyuvante y comprometido con la operatividad de la misma. La organización sindical estará vigente de que en el cumplimiento de la obligación de proporcionar un servicio educativo de calidad, como lo mandata el tercero constitucional, no se vulneren los derechos de sus agremiados, siendo ello factible cuando se privilegia la buena fe y ánimo de trabajo colaborativo por parte de la autoridad. Ambos aspectos, calidad en la educación y derechos laborales, no están reñidos, por el contrario, deben estar en constante armonía y alineados. Agradecemos, mantengamos la armonía entre estas instituciones, sumando esfuerzos innovadores e incluyentes para la generación de un ambiente de trabajo colaborativo en beneficio de la niñez y la juventud mexicanas. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Ignacio Roberto su participación. Continúa ahora Graciela Arzola Hinojosa. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Graciela Arzola Hinojosa, vengo del estado de Guanajuato, integrante del comité seccional electoral de la sección 45. Pongo a su consideración el tema, ¿qué es hoy lo básico e indispensable? Haciendo referencia a qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener la capacidad de convivir pacíficamente. El siguiente trabajo presenta una propuesta de cómo desarrollar la capacidad para convivir pacíficamente en la escuela, pretendiendo con ello contribuir a mejorar los resultados del sistema educativo. En pleno siglo XXI, tras los grandes temas que hay en lo que se refiere a la comunicación, de contacto ser con ser, y a pesar de todos los avances tecnológicos, carecemos de un avance que nos comunique de manera efectiva. La comunicación se ha convertido en un intercambio de frases sin sentido. Esto imposibilita el desarrollo de competencias personales y sociales dentro de un proceso integral a la vida social, en una participación en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Si bien es cierto, la incorporación y el uso de la tecnología permiten desarrollar el pensamiento divergente y la integración de conocimientos, haciendo referencia al acuerdo 593, es necesario realizar ajustes al sistema educativo que beneficien el desarrollo de la convivencia. La convivencia escolar se entiende como un proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educativo y ésta no se limita a la relación entre personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes elementos que conforman la comunidad educativa, por lo que se constituye una construcción colectiva y de responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad educativa. Hablar de habilidades sociales como un comportamiento que permite mejorar las relaciones sociales, los valores como modos deseables de conducta y conocimientos como cúmulo de experiencias, nos permite idealizar el perfil de los alumnos como parte importante de un contexto social. Por esta razón, el papel que desempeña el maestro como agente de cambio es fundamental en el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza básica. La escuela tiene una función socializadora muy importante, aunque principalmente ha centrado sus habilidades, sus conocimientos y sus valores con el éxito escolar. Y dada la problemática existente para el desarrollo de la convivencia pacífica en el entorno escolar y social, es necesario que los maestros implementemos acciones que beneficien el desarrollo de competencias para la vida. Por lo tanto, desde el jardín de niños se requiere humanizar la comunicación. Esta parte de humanizar la comunicación entre maestro-alumno es porque los maestros pensamos económicamente en la distribución de los tiempos, y los tiempos hoy en día reclaman que el niño tenga comunicación con sus iguales y con sus mayores. Este concepto ha formado el último inciso de las preocupaciones de un maestro, cuando éste debería ser primordial para que pueda existir la comunicación. Los maestros debemos asumir el aula como espacio deliberativo y tendremos que desplazar la pedagogía autoritaria por una pedagogía de preguntas, cuestionamientos, diseños y consensos. Está comprobado que la cultura de la violencia ha estado entretejida entre políticas y prácticas educativas, mismas que promueve un clima de violencia y discriminación y es ahí donde el maestro tiene como tarea fundamental propiciar y ofrecer a los alumnos un entorno apropiado para su desarrollo personal. Cuando el maestro logra tener un mediano o alto grado de humanización de la comunicación, cualquier materia no causará ninguna objeción en el avance de la educación, sino por el contrario logrará con ello la comunicación armónica. Los alumnos con mayor conducta antisocial son los que poseen menores valores sociopersonales para la convivencia. Y bueno, para cerrar, dadas las condiciones del tiempo, mi propuesta es necesario que se estructuren las acciones en la escuela y los sistemas educativos de acuerdo a las condiciones en que México están establecidas. Se requiere que se implementen pruebas y o evaluaciones por vocación al interior de las escuelas normales que definan el verdadero perfil de vocación de los egresados y crearles áreas de humanización de la comunicación según el grado que atiendan, para fortalecer con ello la participación de los educandos en el contexto educativo y en la convivencia social. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a la compañera Graciela. Continúa José Enrique Florido Aguirre. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es José Enrique Florido Aguirre. Vengo del estado de Guanajuato, la sección 45 del CENTE. ¿Qué es hoy lo básico e indispensable? La aspiración de la formación integral, la salud para la educación escolar. La formación integral de los estudiantes implica abordar los temas de la salud y la aplicación de un sistema de estrategia que se desarrollan a través de las escuelas de la salud, de los cuales contribuyen a una mayor énfasis al cuidado de la salud en lo general. Por lo tanto, es necesario promover la educación para la salud, el fomento de la educación física regular, el acceso y la disponibilidad de los alimentos y bebidas que facilitan la alimentación correcta. Por ello, en la cual influye la participación activa y comprometida de todos los actores escolares, entre ellos padres de familia, madres de familia y tutores. Es importante establecer las medidas para implementar la alimentación correcta y la actividad física para fortalecer el desarrollo de competencias escolares y promover una nueva cultura de autocuidado y la formación de ambientes saludables para que logren enfrentar con mejores herramientas propias y colectivas. Estos esfuerzos se podrán lugar participando de manera conjunta la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. La escuela no puede modificar de manera directa las condiciones de vida de las familias económicas, sociales, pero puede influir en un estado de salud, puede contribuir a la que comprenden por qué es importante practicar medidas de seguridad de salud personal y colectiva. Y aprenden a tomar decisiones que estén a su alcance para prevenir enfermedades, accidentes y cuidarse a sí mismo para evitar proponer en riesgo. En resumen, el cuidado de la salud de los niños y los adolescentes en la educación básica mediante la promoción de conocimientos y habilidades, destrezas y valores, generen una mayor consintestación acerca del impacto y tener una actividad física sana. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con la maestra Medina García María Elena. Buenas tardes. Yo vengo del nivel de preescolar, soy educadora, frente a grupo, directora encargada, intendente, maestra de educación física, música y todo lo que a la Secretaría de Educación Pública se le ocurra cargarnos. traía todo un contexto previo para el trabajo que yo preparé, pero creo que me voy a ir a la parte central, ya estamos muy cansados, a nadie se le ha ocurrido darnos un poquito de activación física, etc. Entonces, me voy a ir rápido y tendida para que no los canse tanto. Dice así, ¿cómo lograr una calidad educativa con el siguiente escenario? Hoy en día, existen escuelas de educación básica donde los grupos rebasan los 40 niños, donde las condiciones son casi infrahumanas, así, sin ventanas, sin ventilación. Hay escuelas sin aulas, aunque no lo crean. Hay escuelas sin maestros, aunque no lo crean. Hay maestros sin escuela, aunque no lo crean. Las escuelas no tienen bibliotecas, ni aulas de medios, no hay baños, no hay pisos, etc. Pero nos exigen, sin embargo, que brindemos una escuela de calidad. Es decir, no contamos con los requerimientos mínimos necesarios e indispensables para lograr los estándares de calidad que hoy por hoy nos exigen al Magisterio Nacional. existen a lo largo del país escuelas carentes de todo y cuando lo digo de todo es en serio. Yo estuve en el aserradero hace tres años adelante de Zapotiltic y nuestra aula era abajo de un árbol que cuando hace calorcito no servía muy bien, pero no nos servía para nada en época de lluvia, de viento, de frío. Pero no solo es la cuestión de la infraestructura o el mobiliario. Para nadie es secreto todos los salarios que por años está ahorrando la Secretaría de Educación Pública al ponernos en estas dobles funciones. Yo tengo cuatro años de encargada, no llega la directora y gano lo mismo que una educadora. Supervisiones donde no hay supervisores, etc. Y al principio ilusamente pensamos que es un premio, soy la encargada, después sabemos que era castigo divino. Pero yo me pregunto cómo me va a evaluar el INE como directora encargada o como maestra frente a grupo o como intendente o como maestra en la que doy arte y teatro y música y ando hablando de educación física y pegando brincos. Nadie me lo ha dado respuesta aún. Pero cómo podemos también hablar de calidad educativa cuando en miles y miles de escuelas no tenemos intendentes, no hay maestros de música, etcétera, etcétera. Y para nadie es nuevo saber que esto es indispensable para todo esto que han dicho desde la mañana, calidad educativa, educación holística, humana, competente. Qué bonito se oye en los discursos, pero lástima de ropita, dirían en mi barrio. Asimismo, el Estado ha fallado en los materiales que son escasos y pobres, desiguales, incongruentes. Por citar un ejemplo, yo si me doy a la tarea de leer el plan sectorial, en el 2006-2012 nos dijeron que computación de inglés para todos. Todos sabemos la respuesta. El Estado falló y no el magisterio. Por último, entre las tantas cosas que carece este sistema educativo nacional, que en el 68 era delito ser estudiante, en el 2014 es delito ser docente. Porque inclusive Herubiel Ávila, sí, el flamante gobernador del Estado de México, dijo que cárcel para los maestros faltistas. Afortunadamente hubo alguna mente lúcida por ahí que dijo, eso es una locura, pero ya me veía yo presa por faltar, por estar el día de hoy aquí. Pero también otro punto que me causa mucha comezón es estos cursos que tanto proclama la Secretaría cuando nos dan memorias que no sirven, cuando no hay un cañón para ver las presentaciones. Y si te toca dar el curso, averíguate tú dónde consigues el cañón. Para eso eres la ATP. Y si sale bien o si sale mal, el ATP es el culpable. Este año nos llegaron los formatos y los documentos al cuarto día de los cursos. Bueno, tuvimos 24 horas para leerlos. Pero también voy más allá. De repente tenemos frente a nosotros en los talleres, en las capacitaciones, en los diplomados, a las personas menos adecuadas. Yo el año pasado intenté tomar uno de TIC y nos dijo la persona que estaba al frente, les voy a ser muy franca, yo no sé nada, pero ustedes me van a ayudar a armar el curso. Y como dijeron por ahí, vamos y los tomamos por los puntitos y los estímulos y decimos aquí en México no pasa nada. Necesitamos que el Estado invierta verdaderamente en educación. No necesitamos de estos foros simulados para saber cuáles son nuestras necesidades. Ya lo grité hace rato allá en la mañana. Estos foros se debieron haber llamado análisis y consulta y debieron haber sido antes de la simulada reforma educativa que todos sabemos que es una reforma estructural. Bien, una vez más me callo. Gracias. Muchas gracias a la maestra María Elena. Continúa Joel Ramos Castillo. No está. Continúa entonces Luis Ruiz Martínez. Buenas tardes. Espero que me escuchen ando medio y no fue por frías. Mi ponencia es la correspondencia de la realidad con el discurso. Maestra me dejó muy caliente el teléfono. La formación no solo se restringe a los alumnos, también implica a los docentes. Y la formación profesional es una necesidad perenne que necesita una atención específica. Generar pensamientos nos permite potenciar personalidades. Pero ya lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad. ¿Cómo modernizar las instituciones teniendo una población medieval? Según algunas teorías educativas se ha creído que los alumnos alcanzan la abstracción con el tiempo. Esto lo dice Piaget. Pero no hemos visto que la mayoría de los alumnos son por naturaleza abstractos. ¿Cuántas veces no nos han dejado con la boca abierta cuando nos preguntan y no sabemos qué contestar? Los entronques morales son uno de ellos. El discurso gubernamental casi siempre es demagógico. Siempre tratan de esconder la desatención del Estado. pero pretenden que seamos una sociedad democrática y buscan que las demandas de la población se queden para otra buena ocasión. Esto genera un problema de comunicación porque la población es acosada por todas las instituciones. Búsquenle la que ustedes quieran. No se excluye la escuela, claro está. Si los seres humanos pueden alcanzar un nivel de adaptación inmejorable porque nos jugamos las contras. En la educación no se trata de llenarnos de conocimientos compañeros, se trata de potenciar las posibilidades de generar pensamientos y es ahí donde está el problema. ¿Cómo enseño a pensar al niño si yo tengo el mismo problema? Quien crea que nuestros alumnos no se dan cuenta de lo que hacemos es el que en verdad no conocen a los niños. Entonces, decir y jactarnos de ser unos profesionales pues quedaría entre comillas. Muchos docentes confunden la disciplina aparente con el rigor metodológico, pero ¿acaso no nos damos cuenta cuando nos gruñe el cerebro? Porque cuando nos gruñen las tripas el organismo nos alerta sobre la necesidad de alimentos. Ese ruido es una necesidad de movilización de cierta indisciplina académica que requiere atención y cuidado. El rigor metodológico no es literal, refiere al orden del método y a la secuencia propia de la metodología, para nada a la deriva en la práctica educativa. Si es verdad que algunas veces hay que hacer adecuaciones curriculares o intervenciones pedagógicas, también es cierto que hay que mantener fijo el timón. El recurso indispensable del maestro es su discurso, su palabra, saber hablar, tener entonación, darle color a las palabras, como decía Octavio Paz, hacerlas que chillen, no les digo lo que sigue. Es aquí donde la formación profesional entronca con la formación personal. Un maestro no deja en casa lo que es y solo lleva a la escuela lo que no es. Los maestros no pueden dejar en casa sus enfermedades, cargan con ellas y eso los distingue. Así la formación personal tiene mayor impacto del que creemos algunas veces. No se puede fingir diciendo lo que no somos, llevando lo que somos. hablarles con la verdad a los alumnos crea un vínculo de relación educativa y los alumnos aprecian esto en nosotros. El aprendizaje se hace más significativo porque se crea un vínculo donde reina la confianza y el amor. Esto genera, generalmente se comprueba con el paso del tiempo cuando en la calle nos encontramos a alguien y nos dice maestro me gustaba mucho cómo me daba clase. Así la relación maestro-alumno alumno-maestro trasciende las fronteras escolares. La labor del maestro es una práctica que compromete, claro está, por lo tanto las escuelas normales deberían buscar otros instrumentos de selección para los alumnos. Quien quieren ingresar a la docencia no es mejor alumno para la práctica educativa aquel estudiante que obtiene mejores evaluaciones. La mayoría, no todos. De los alumnos destacados muchas veces no saben por qué lo son. Un excelente bateador de béisbol casi siempre no sabe por qué no puede ser un buen instructor de bateo. Creo que por su naturaleza sabe qué lo hace pero no sabe cómo lo hace. Por el contrario, lo que quiero es puntualizar que los alumnos que tienen más dificultades y las salvan creo que son los que tienen mejores posibilidades para ayudar a otros y en este caso sería a nuestros alumnos. Soy poeta y de repente me da por componer algo y quisiera despedirme con eso. Esto se lo compro a mis alumnos hace un tiempo. ¿Cómo te digo cómo? Si ni yo mismo lo sé. Pero ¿sabes una cosa? Voy a ir al foro y preguntaré. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis Ruiz Martínez. Continúa ahora Alfredo Puzadas Rodríguez. Gracias. Buenas tardes a todos del estado de San Luis Potosí como mis paisanos que han pasado por aquí. Soy servidor Alfredo Puzadas Rodríguez en representación del Departamento de Educación Primaria de Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Hay un desafío que tenemos en la actualidad sobre la historia y la geografía que es lograr que los alumnos tengan un desarrollo crítico, complejo que les ayude a mejorar el entendimiento del conocimiento social lo que habrá de ser un elemento esencial para lograr formarse una imagen más clara y ajustada de sí mismos. el poder comprender e interpretar todos y cada uno de los procesos sociales que ocurren a su alrededor y por consiguiente la realidad misma. Un reto primordial de quien imparte esas asignaturas es sin lugar a duda el desarrollo el desarrollar individuos socialmente comprometidos conocedores de sus derechos y obligaciones y encaminados al ser ciudadanos. Es apremiante una necesidad la de modificar las actitudes y comportamiento como docentes agentes fundamentales en la modificación de conductas sociales desde el salón de clases que en el largo plazo conducirán a formar una sociedad más justa y equitativa. La propuesta que se hace es para alcanzar los elementos antes planteados es indispensable humanizar el proceso educativo y cristalizarlo en algo formativo. Recuperar el rol principal del docente con base y fundamento en el conocimiento y en actuar congruentemente. La ciencia social se aprende a partir de la experiencia se debe articular la concepción de los procesos inacabados docente y alumno habrán de estar permanentemente en búsqueda de nuevos y valiosos aprendizajes. Es necesario estrechar la socialización entre docentes y alumnos, mejorar la metodología utilizada en el aula, conocer la identidad en lo individual y en lo colectivo, educar en valores y practicarlos, lograr desarrollar alumnos críticos en función al conocimiento y el raciocinio. El mejorar la enseñanza implica un cambio sustancial en la visión que se tiene como docente, ampliar los horizontes hacia nuevas formas de entender la realidad educativa en la que nos situamos tomando como referencia constante de manera personal y sin implicaciones de forzar al docente de realizarla. Si se logra desarrollar de esta forma, permeará en procesos más eficaces y eficientes con derivaciones óptimas para todos quienes participen en la formación integral del educando. Llámense docentes, compañeros, padres de familia y sociedad en general. La problemática está presente pero no puede ser resuelta si se suman esfuerzos pero puede ser resuelta, perdón, si se suman esfuerzos en lo colectivo, en la meta esencial de la ciencia social. Esa es la tarea, las propuestas y la reflexión que se hacen por parte del Departamento de Educación Primaria de Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Alfredo Posadas. Continúa Luz Helena Castillo Gobea. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luz Helena Castillo Gobea y vengo de San Luis Potosí. Tengo 33 años trabajando en todos los niveles educativos. Pero esta propuesta especialmente es para educación básica porque creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué es lo básico indispensable hoy? Le he llamado a este proyecto Mediación Escolar una estrategia hacia la cultura de la paz. Creo que en nuestro país la descomposición que presenta nuestra sociedad en cuestión de violencia social, la educación debe tomar medidas que contribuyan a la reconstrucción y a la construcción de una sociedad más tolerante, más justa, pero sobre todo más pacífica. Yo estoy convencida de que lo básico e indispensable hoy es crear una cultura de la paz porque si no, cualquiera de las propuestas que hemos pasado a leer cada uno de nuestros compañeros no servirá de nada. Si coincidimos en que la educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo de todos los mexicanos, estamos convencidos de que la convivencia pacífica y respetuosa de los mexicanos es la única forma de transformar a nuestro país. Entonces, estaremos de acuerdo en que ha faltado al sistema educativo nacional poner especial énfasis en que no necesitamos mayor conocimiento, necesitamos mayor formación humanista que nos permita convivir en la divergencia y en la responsabilidad social que nos lleve a la prosperidad que todos deseamos. El Plan Nacional de Educación 2013-2018 tiene unas metas, una de ellas es un México en paz. Cabe mencionar que una de las urgencias a las que responde este proyecto estratégico es que necesitamos apostar a la transformación de la organización en cuanto a la dignidad de las personas. Es cierto, creo que varios de mis compañeros que han pasado aquí han hablado de que los maestros estamos devaluados y estamos denigrados. el respeto a la integridad personal, sus deberes, sus derechos, su esencia como persona, donde hemos detectado que existen grandes huecos que deberán ser subsanados, ya que la autoestima, el respeto, la tolerancia juegan un papel importante ante la justicia y nos llevará a tener una mejor equidad también. La educación escolar se desarrolla en una organización que no es ajena a todos estos conflictos, por eso hacemos referencia a que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se dan en lugares neutros, se dan en espacios, ni siquiera en espacios irrelevantes, sino en espacios con características muy concretas como las que yo acabo de mencionar. Entendemos el conflicto como una parte de la vida humana, consideramos que es legítimo entre los seres humanos mantener diferencias de opiniones y formas de relacionarnos, buscar la consecución de intereses propios, pero no justificamos la violencia, la ruptura de la concordia y mucho menos la agresión. Al realizar un análisis concienzudo sobre las formas en que se desarrollan los docentes en nuestra región, que creo que no debe ser muy diversa la de ustedes, encontramos que la comunicación entre docentes se demerita en función de la virtud de las diferencias de sus estatus, ya sea percepción económica, preparación profesional o el rol que desempeña. Los conflictos suelen ser mayores que las causas que los originan. La intervención de terceros lejos de mejorar la situación tiende a recrudecer. Los conflictos entre el equipo docente se ven reflejados en la labor comunitaria que en general demerita también la educación de calidad. El equipo siempre pierde credibilidad entre la comunidad educativa y no existen vínculos entre los padres y los docentes que permitan mejorar la comunicación en beneficio de los niños. ¿Por qué un proyecto de mediación? Ante el contexto descrito surge la mediación como una alternativa que nos lleva a prevenir la violencia, a disminuir el maltrato entre los iguales, a enseñar estrategias de solución pacífica de conflictos y a fomentar un buen clima de trabajo y convivencia. Creo que esto es lo básico hoy para que nosotros podamos tener una educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lucelena Castillo. Continúa Elizabeth Vega Ávila. Hola, buenas tardes. Soy Elizabeth Vega, vengo de… soy asesora en la Secretaría de Educación en Zacatecas. Y bueno, esta ponencia se inscribe en la idea de que estamos ante lo que es educación básica, el primer nivel, son niños de tres, cuatro, cinco años con un potencial enorme el cual nos está atendiendo de acuerdo a estudios muy recientes, por ejemplo, que ha presentado el INE, en el cual estamos trabajando con niños del siglo XXI pero con concepciones, por ejemplo, desde el nombre Jardín de Niños preescolar, ambos acuñados en el siglo XIX y cuyo significado da cuenta de una representación nada más alejada de la realidad que representan estos niños del siglo XXI. Lo anterior, pensando que Jardín de Niños, cuyo antecedente conceptual se encuentra en el concepto kindergarten y que alude a ambientes fantasiosos e irreales en los que en 1903 se trabajaba con los dones de Froebel y que prácticamente se mantenía a los niños ocupados con actividades como picar, coser, entrelazar, doblar, recortar, entre otros, que responden o aluden más actividades de memorización, mecanización y un conductismo además mal entendido. Francesco Tonucci, pedagogo italiano, da cuenta entre muchas cosas que ahorita no nos daría el tiempo para expresarlo, pero da cuenta en una tesis respaldada científicamente que hay estudios hechos por economistas, sí, por economistas, no es un error, que dan cuenta que invertir un dólar en educación en los primeros de los cero a los seis años reditúa a futuro siete dólares razón por la cual algunos países particularmente en Europa han tomado la decisión de impulsar desde sus organismos de gobierno destinar una mayor cantidad de recursos a la educación de los primeros años. Entonces, pensamos que es importante redimensionar lo que implica la educación de los primeros años, dejar de lado ya esos conceptos de jardín de niños, de preescolar, de kindergarten y transitar hacia escenarios congruentes con el siglo XXI y ello conlleva impulsar políticas públicas que tengan que ver con estar a la altura de las circunstancias, entre ellas, doy cuenta de uno, el programa de educación preescolar. En alguna asamblea o en algunas asambleas nacionales hemos hecho notar que esa guía de la educadora que forma parte del programa está plagada de incongruencias, inconsistencias. Entonces, son cosas fundamentales que hay que revisar. Es toda una política pública que hay que revisar, que hay que impulsar atendiendo a esa parte vulnerable, pero también un potencial que hay que saber aprovechar y sentar ese precedente, esa base que requiere la educación básica. Es cuanto. Muchas gracias a la maestra Elizabeth Vega. Continúa María del Refugio Reynoso Medina. Buenas tardes. Yo soy maestra de primaria de segundo grado actualmente de una escuela primaria de aquí de Guadalajara. Si comenzamos por pensar en cada uno de los pequeños que todos los días y a veces no todos los días acuden a las aulas, ávidos de encontrar cosas nuevas, de experimentar o por qué no los que sólo van porque los han enviado, el comportamiento, la disposición, las ausencias en cada alumno, las particularidades de cada uno de ellos son sin duda alguna la primer tarea que cada maestro tenemos. La responsabilidad es descubrir en cada uno de nuestros alumnos sus capacidades, sus necesidades, antes de pensar en un plan de clase desde el más modesto hasta la más ambiciosa de las reformas educativas. Sin el conocimiento de estas situaciones y sin la valoración de cada alumno como único, difícilmente podremos alcanzar la meta. Hoy lo básico es pensar qué esperan estos chicos de la escuela, qué puede ofrecerles la escuela en su vida cotidiana, qué representa la escuela para ellos. Un niño puede sobrevivir sin recordar por ejemplo cuáles son los aspectos para tomar nota durante una exposición, tal vez nunca vaya a una conferencia, pero no podrá sobrevivir sin conocer la manera de expresar sus ideas a través del lenguaje. Entonces, la escuela debe brindar elementos para que este chico logre utilizar el lenguaje en su vida diaria, debe propiciar también el desarrollo del pensamiento matemático que le permita aplicarlo para la resolución de sus problemas. Es necesario también aprender a convivir porque allá afuera lo debe hacer. Afuera del aula deberá socializar sin la oportunidad de equivocarse como lo hace en la clase. La escuela debe hoy practicar los valores no como una asignatura, sino como un modo de vida, no con historias ficticias ni suposiciones de casos, sino con el acontecer diario en el aula donde la clase no debe continuar si existe una disputa por un lápiz mordido. Se debe aclarar, el maestro como juez debe impartir justicia. Si revisamos la normalidad de la escuela respecto al aspecto de la asistencia y puntualidad, lo normal sería que los alumnos asistan todos los días. Sin embargo, cuando lo normal en ellos es acudir cuando se puede, cuando hay recursos para el camión o cuando uno de los padres pudo prescindir de la pequeña mano de obra que representa, ¿qué tiene que hacer la escuela? La escuela de hoy debe propiciar el desarrollo de habilidades que el alumno necesitará no sólo para vivir en las condiciones sociales que le ha tocado vivir, sino para cambiar esas condiciones. Sintetizando, considero que solamente son tres cosas. El pensamiento matemático que les ayuda a resolver los problemas de la vida cotidiana, utilizar el lenguaje como un aliado para expresar lo que pienso, el lenguaje escrito, oral y la difícil convivencia que a veces representa estar allá afuera. Esos son los tres aspectos que yo considero que la escuela debe ofrecer hoy a nuestros chicos. Gracias. Muchas gracias a la maestra María del Refugio Reynoso. Continúa Aurora Cervantes Rodríguez. Gracias. Mi nombre es Aurora Cervantes Rodríguez, vengo de la ciudad de Zacatecas, soy licenciada en trabajo social y doy clases en la escuela de trabajo social, pero también di clases en la normal Avila Camacho. Vengo representando la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este trabajo lo hice en base a dos pequeñas entrevistas que les voy a platicar. Son dos alumnos que sufrieron violencia al interior de la escuela. Es una mujer y un hombre. La mujer se llama Libni. Libni opina sobre el bullying y dice siempre ha habido violencia contra los niños. Pero no se llamaba bullying. Yo estuve en primaria en Guadalajara hasta tercero. Luego nos venimos a mi rancho y ahí estuve en el cuarto año. Los niños eran muy crueles conmigo porque yo no soy católica. Los niños se burlaban de mi nombre. Ya ve que no es muy común. Y me aventaban piedras y me gritaban aleluya. No tanto me dolieron los golpes sino la violencia que hacían sentir y la agresión que me hacían sentir. Yo pienso que la violencia es porque los niños escuchan en sus mamás a su casa eso de aleluyas por ejemplo. También las mamás les prohibían juntarse con nosotros. Yo creo que hay algo de cultura en la violencia. Como que les daba gusto verme corriendo por las pedradas y como siempre he sido flaquilla pues ellos como que gozaban. También era envidia. Mi papá nos mandaba dinero porque se iba al norte y siempre traíamos ropa bonita. Eran muy feos conmigo y con mis hermanos. Yo creo que no es porque sean malos. Ellos se animan unos a otros para hacer eso como les gusta sentirse como que les gusta sentirse parte de un grupo. No son malvados más bien es cultural. Mis maestros como que no les importaba. Nunca castigaron a nadie ni le dijeron nada. Una vez mi mamá fue a la dirección a quejarse de que nos apedreaban a la salida de la escuela y la directora le dijo que como eso pasaba fuera de la escuela y del horario escolar pues ella no podía hacer nada. Un joven que se llama Rubén que tiene sordera y también hablando del bullying dice siempre la violencia ha existido. Ahorita no es tanto a golpes a lo físico sino con una mirada con un comentario te haces sentir menos. Y yo sí desde primaria sufría violencia por mi físico. Era un niño gordito con lentes y de pilón sordo. Decían gordo cuatro ojos sordo. Yo era un niño muy tímido y mi mamá me decía que no debía pegarle a nadie. Una vez me rompieron todo lo que había en mi mochila y luego me pegaron. Y cuando llegué a mi casa mi mamá me dijo que porque no me defendí. pues ella me había dicho que no pegara. La siguiente vez me hicieron enojar y entonces sí me defendí. Uno salió muy literalmente dice muy jodido y desde entonces ya no se metieron conmigo. Influye en que sean así en que se contagian unos a otros. La violencia se pone de moda. Luego los morrillos se sienten mal si no son violentos. En mi rancho así sucede. Al morrillo que no es agresivo pues lo agarran de carrilla. Eso como que está de moda. Los niños son malvados por eso les gusta hacer sufrir a los que no son como ellos. Les gusta sentir que les tienen miedo los demás por eso uno tiene que defenderse. A mis maestros les valía. También había maestros que eran agresivos. Yo tenía uno que nos jalaba las patillas y nos aventaba el borrador. Era muy bueno para agarrar poquitos cabellos y los jalaba bien feo o nos daba con el metro en las corvas. Yo era medio travieso y cada rato me ajusticiaban. No, pues en la escuela uno no contaba con nadie. Nomás con lo que uno pudiera hacer para defenderse. La violencia mata los cuerpos y los espíritus. Un elemento indispensable para combatirla es analizarla, saber sus orígenes, causas, además de construir conceptualmente las herramientas básicas para la prevención de conductas destructivas. Al lograrlo podemos promover un cambio para enfrentarla, ya que es posible transmitir la enseñanza del manejo de estas herramientas a nuestros compañeros o a la sociedad en general. Una hipótesis de trabajo, desarrollar una conciencia del compromiso de la educación con relación a la prevención de conductas destructivas es la más eficaz alternativa posible para contribuir a la solución de los problemas de inseguridad y violencia social que enfrentamos. Y la ponencia la pueden encontrar en la página. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Aurora Cervantes. Continúa Remigio Gómez López. Buenas tardes, mi nombre es Remigio Gómez López, soy director de la escuela Josefina Mejía Jauregui de Juanacatlán aquí en el estado de Jalisco. Solamente quiero compartir algunas ideas con ustedes. La educación de un pueblo debe contribuir a mejorar la calidad de vida, desarrollar el pensamiento y la capacidad de optar. Sin embargo, en la actualidad la forma de producción predominante se ha encargado de manipular a quienes tienen en sus manos las decisiones para diseñar enfoques, planes, programas y la filosofía de la educación. dentro del modelo neoliberal la educación se agota en saberes prácticos para la administración burocrática y en habilidades técnicas para la producción de mercancías. Es poco el énfasis que se le da al pensar el mundo. Quienes lo hacen son catalogados como subversivos. En este sistema de producción la educación se centra en saberes prácticos para producir mano de obra calificada y barata. Se fomenta en muy poco nivel el análisis y la reflexión. En lugar de cultivar la inteligencia se da el intelisidro entendiéndose este como la capacidad maquinal de obedecer y consumir. Se considera al individuo como un ser formateable y deformable. Claro, lo anterior no se maneja en los discursos de las autoridades educativas sino que va inmerso en el currículum oculto. Al sistema le conviene que no se cumpla con las expectativas reglamentos normas objetivos y desarrollo de habilidades pues al hacerlo se tendría un pueblo más preparado y en consecuencia se exigiría una mejor calidad de vida. Desde un punto de vista muy particular la educación debe mantener un equilibrio entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de pensamiento entendiéndose este como la manera de apropiarnos de la realidad. Se requiere entonces desarrollar la habilidad del aprendizaje permanente tener la capacidad de análisis y optar en consecuencia. En cuanto a los contenidos creo que en varios bloques son demasiados y no se alcanzan a cubrir. También existen algunos muy elevados de acuerdo al coeficiente intelectual de los estudiantes lo que dificulta el alcance de los aprendizajes esperados. Para poder tomar decisiones se hace necesario desarrollar la inteligencia crítica del saber humano buscando que el individuo cree sus propios sentidos es tener la capacidad de decir no cuando se dañan los intereses y evitar disciplinarse. En cuanto a la manera de evaluar a maestros y alumnos se estén de ese acuerdo ya que se aplican pruebas estandarizadas semejantes para todos no se toma en cuenta el contexto donde se estudia o labora. Es injusto homogeneizar procesos cuando se trabaja con individuos con una historia y cultura diferente. De aquí se desprende otra de mis propuestas al sugerir que los aprendizajes esperados contengan una o dos rúbricas que permitan sentirse satisfechos también a los alumnos con menos capacidad intelectual. Tomar en cuenta de dónde se parte durante el diagnóstico y a dónde se logra llegar. Quienes nunca son reconocidos van acumulando sentimientos de inferioridad baja estima y frustración. Ha de valorarse el esfuerzo de cada individuo y no sólo el producto ya que quienes cuentan con coeficiente intelectual alto logran calificaciones altas con poco esfuerzo. Se requiere entonces construir una cuestión social que no discrimine a unos ni a otros. Prueba de que requerimos un pueblo educado es que nos hemos dejado llevar por quienes se apropian del discurso e influyen en la cultura del miedo y la inseguridad. No razonamos con profundidad propuestas políticas viables y coherentes. Gobiernan quienes convienen a los intereses de un cerrado grupo de personas y no es cierto que realmente contamos en la cúpula del gobierno con personas interesadas en mejorar las condiciones de la clase baja. En el país se cuenta con una distribución de la economía muy perversa. Desgraciadamente tenemos la cultura del victimismo de todos nos quejamos pero no hacemos nada. Se requiere fomentar la conciencia de clase y la identidad nacional. Veo que se me terminó el tiempo. Tengo una propuesta así como para trabajar con los puntos evocar, experimentar, inducir, socializar y optar que luego estará en la plataforma. Gracias. Muchas gracias al maestro Remigio Gómez López. Continúa Miguel Ángel González Villegas. Muy buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel González Villegas. Soy docente de la normal de Zacatecas, Lávila Camacho y de la unidad 321 de OPEN y vengo por parte de la sección 58 de nuestro estado de Zacatecas. Mi propuesta se refiere al tema de lo suético de las TIC y de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica. Voy a hacer una síntesis muy apretada de lo que la propuesta contiene. Dice así, en la presente propuesta se describe el fenómeno del uso ético de las tecnologías de la información y de la comunicación en el marco de la educación básica. Se problematiza en torno a algunas categorías componentes del fenómeno y se infiere en alguna de las causas de dicha problemática. A partir de la teoría sobre el juicio moral de Lorenzo Colbert se interpreta el fenómeno y se sugieren orientaciones pedagógicas para desarrollar las actividades virtuales en el aula con una orientación ética. Realizado el análisis del fenómeno se genera una serie de propuestas para orientar el uso de las TIC y el internet mediante estrategias didácticas apropiadas y contando con un soporte pedagógico oportuno. Las palabras clave en esta propuesta son ética, TIC, regulación, educación básica, juicio moral y tacto pedagógico. Prácticas perniciosas más habituales que se observan entre el alumnado de educación básica en las edades en que se inscriben los alumnos en estos niveles educativos. El uno, el plagio, dos, el alias, el sobrenombre y el cambio de identidad. Tres, la virtualización de la información para la construcción de conocimiento, la reproducción, delitos virtuales, violencia verbal, violencia simbólica, violencia sexual, pornografía infantil, corrupción de menores. Cinco, manejo de mentiras y estafas. Seis, adicción a las tecnologías que es algo muy sensible. Siete, uso inadecuado del internet con relación a los contenidos. Desarrollo de la propuesta. Tomar muy en cuenta el nivel de desarrollo del juicio moral en el alumnado desde los postulados de la teoría psicogenética y los planteamientos de la evolución de la cognición y del juicio moral planteados por Lorenzo Colbert, según se explica en el apartado de las causas del presente trabajo. El uso de las TIC y el internet en educación básica pueden orientar sus criterios didácticos y pedagógicos basados en la teoría y expuesta. Ello apoyará al profesorado en la definición de actividades y estrategias que orienten al alumno hacia la eticidad y hacia la construcción de códigos éticos que ilustren en forma regular su desempeño en el uso de las tecnologías de la información. Ejercer una acción pedagógica sensible e informada con la cual el profesorado pueda orientar y o definir en su caso el tipo de tareas que es propicio realizar con el alumnado respetando sus rangos de edad y promoviendo en ello las actividades acordes con sus habilidades, competencias y desarrollo cognitivo. Al hablar del tacto pedagógico, Max Van Manen postula que ese tacto nos permite saber lo que debemos hacer y en qué momento lo debemos hacer. Todo ello claro con base en las situaciones didácticas planteadas a partir de las competencias que buscamos desarrollar en los alumnos. De esta forma, manejar el tacto pedagógico en el marco de uso de las TIC y el internet significa disponer de un conjunto de habilidades que como docentes debemos desarrollar y tener para poder establecer un ambiente de trabajo óptimo en el aula. Con este enfoque y estilo docente puede ser orientado el desarrollo de las actividades virtuales en el aula regular y en la escuela promoviendo e implicando a la ética como transversal en el trabajo con las TIC y con el internet. Conclusiones, digo, una de las más relevantes. Para concluir, aún y cuando en el mapa curricular para la educación básica en México son insuficientes los temas y contenidos relacionados con la adquisición de competencia para el uso ético y pertinente de las TIC resulta de capital importancia que tanto el docente del aula regular así como el profesorado que interviene en la enseñanza de estas herramientas posea los conocimientos teóricos suficientes así como el tacto pedagógico necesario para orientar de una manera ética y formativa el uso de las tecnologías y el internet en los diferentes niveles educativos que integran la educación básica en el país es cuanto muchas gracias al maestro Miguel Ángel González continúa Leticia Calderón Ramírez creo que la maestra Leticia no está continúa entonces José Eduardo Medina tampoco está continúa Guillermo Eloy Mondragón Mendoza bueno buenas tardes a todos muy emocionante con estas participaciones estas propuestas mi nombre es Guillermo Eloy Mondragón Mendoza vengo en representación de la sección 13 del estado de Guanajuato y les traigo una propuesta de una escuela de un segundo grado en cuanto a valores antes de iniciar si me gustaría empezar con una frase de Eduardo Andere que ya también nuestros dos magníficos exponentes nos dieron algunas ideas principales de ellos Eduardo Andere en su libro Escuela Rota ya anticipaba todo esto que está viviendo México y decía de acuerdo a la mesa ¿qué es hoy lo básico e indispensable? decía Eduardo Andere el país que no invierta en la educación está destinado al fracaso nuestro país después de 20 años Eduardo Andere 10 años antes ya nos hacía estas reflexiones inicio la propuesta es creamos y valemos creamos y valemos es un intento por formar y fomentar valores sociales a los alumnos de segundo grado de secundaria en este caso de mi escuela la secundaria técnica de Celaya Guanajuato el objetivo principal es que los alumnos escúchenlo bien los alumnos sean los encargados de fomentar y ser partícipes de sus propios aprendizajes para que a través de estos puedan acercarse a lo significativo y que permitan con ello el desarrollo y la potencialización de diversas habilidades que contribuyen al logro de competencias para la vida la presente propuesta resulta pertinente con el modelo educativo vigente por competencias en función de que la tecnología es importante en una educación de tipo global es un medio que tiene ciertas ventajas como la atracción visual o la manipulación y permiten o dan a la oportunidad de generar aprendizajes acordes a los diferentes tipos o estilos de aprendizajes auditivo visual kinestésico o las diversas mezclas entre ellos en la actualidad la educación ha evolucionado tanto que los alumnos se vuelven partícipes activos en la construcción de sus propios aprendizajes y es la tecnología coincidiendo con los compañeros anteriores es la tecnología la herramienta más adecuada para generar motivar y masificar los contenidos y las actividades que conllevan al logro de los objetivos de esta propuesta los cuales en un futuro formarán sujetos competentes capaces de usar los medios virtuales para solucionar problemas de su medio laboral o social y con ello difundir distribuir masificar conocimientos más allá de las fronteras políticas sociales o culturales de su región la misión asumimos el compromiso de contribuir al desarrollo integral de la población mexiquense dándole mayores oportunidades de superación así como servicios educativos culturales y bienestar comunitario de calidad visión aspiramos a hacer una dependencia competitiva con sensibilidad y compromiso social que ofrezca servicios que contribuyan a la formación y al desarrollo integral de las personas propicien el mejoramiento de sus condiciones de vida brinden oportunidades de desarrollo y fomenten identidad y valores valores respeto autoestima excelencia honestidad y éxito la educación básica es considerada un pilar fundamental y definitivo en la formación personal y académica de los individuos de cualquier región del mundo compañeros estamos en este siglo 21 de cambios nosotros los docentes tenemos que adaptarnos a las necesidades de los alumnos de este siglo 21 la tarea más difícil que tiene el gobierno es darle a todos los docentes a las escuelas todos los recursos necesarios para que haya esta transformación de nuestros alumnos y que tengamos una sociedad más competitiva sólo así podremos lograr alumnos con un mejor futuro para un mejor México y para tener familias con la práctica de valores muchas gracias muchas gracias al maestro Guillermo Loimon Dragón continúa Marta Lorena Saucedo García no está continuamos entonces con Alba Xochitl Aleriano Islas adelante Buenas tardes soy Alba Xochitl Aleriano Isais de aquí de Jalisco soy maestra en español en el nivel de secundaria y actualmente soy como asesor técnico pedagógico eso me permitió darme cuenta de algunas situaciones en la asignatura de arte y es algo que estoy plasmando aquí la siguiente propuesta tiende al tema dos que eso es lo básico indispensable que a la letra dice la educación básica debe superar con claridad el modelo enciclopedista que no resuelve ya las necesidades de incorporación a la vida adulta por lo que es necesario definir qué constituye lo básico indispensable aquello que sin lo cual no será posible para un mexicano insertarse plenamente a la sociedad como ciudadano activo y productivo la definición de esos básicos indispensables y de los mecanismos para alcanzarlos debe convertirse en el eje sobre el cual se estructura la acción de la escuela y el sistema educativo en su conjunto y de ahí me fui al subtema la educación artística apoyando la intención nacional en la aspiración a la formación integral del niño y el adolescente propongo que se reestructuren los programas de artes en la educación secundaria debido a la división que se dio en el 2004 en secundaria específicamente al fraccionar en cuatro disciplinas y proponer que el docente eligiera la de su perfil y trabajara durante los tres ciclos escolares correspondientes al tránsito educativo del estudiante la propuesta en ese momento de la red y la RIEP parece ser buena sin embargo haciendo el trabajo de visita al aula para asesorar y acompañar a los docentes como asesor técnico pedagógico he observado y registrado que en algunos docentes los contenidos a desarrollar no han quedado claros y parecen ser muy amplios y se pierde lo que exactamente se quiere enseñar o formar o bien se manifiesta en los alumnos una pérdida del interés al no ser habilidosos en una disciplina en específico por lo que mi proposición se direcciona a la función de las cuatro disciplinas manejándose estas en cada uno de los bloques a través de un proyecto integrador como resultado final en donde el docente enfatiza en la disciplina que más domina pero al mismo tiempo integra las otras tres con la idea de una enseñanza y formación globalizada del arte siendo más explícita consistiría en que los contenidos programáticos de cada bimestre abarquen cada una de las disciplinas artísticas y en su conjunto se llegará a un proyecto integrador el alumno y el docente analizarán el arte como una manifestación sociocultural en donde el significado de arte tome sentido como una de las actividades humanas que tiene una finalidad estética y comunicativa en este sentido los contenidos programáticos permitirían abarcar desde la literatura hasta la arquitectura pasando por las artes visuales que son pintura escultura todas las que incluyen danza música y teatro llegando a un producto integrador se trata de continuar los ejes de contextualización apreciación y expresión permitiendo que el alumno disfrute de la mayor cantidad posible de disciplinas artísticas con esta intención el alumno podrá explotar su capacidad creativa y artística en el área de su preferencia y o dominio contribuyendo de esta manera la formación integral de los estudiantes como sujetos y ciudadanos activos y productivos en una sociedad en constante cambio en constante proceso de cambio con ello los adolescentes podrán ser capaces de crear y transformar dentro de una actividad artística desde cosas simples hasta complejas y al mismo tiempo se les da acceso al arte como espectadores llevándolos al desarrollo cabal de las habilidades cognitivas superiores fundamento del pleno desarrollo personal de todos y cada uno de los alumnos enfocada así a través de la asignatura de artes el alumno comprenderá valorará y apreciará las manifestaciones artísticas como medios para expresar emociones y sentimientos comprendiendo mejor al hombre en su pasado y presente aprendizajes que permitirán proyectar el futuro fomentar su creatividad ampliar sus intereses desarrollar su capacidad crítica y de manera de sentir disfrutar todas las diversas manifestaciones artísticas logrando con ello su maduración intelectual y personal insertándose positivamente al mundo de hoy gracias muchas gracias a la maestra Alba Xochitl corresponde ahora el turno a Laura Olivia Vázquez Espino continuamos con María Eugenia Gómez Dávalos gracias Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Gómez Dávalos y vengo invitada por la sección 47, soy maestra de música y también soy educadora. Lo que quiero compartir con ustedes es mi propuesta que tiene que ver con lo básico indispensable para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y para vivir pacíficamente y cómo es hoy la educación artística. Qué bueno que quedamos juntas para seguir el tema. Me voy a ir directamente al problema porque las primeras diapositivas tienen que ver con el sustento científico y teórico de mi propuesta y de las observaciones que voy a hacer. Los invito a que vean completas las diapositivas en la red cuando las suban para ahorita no agotar el tiempo en eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a avanzar. Lo van viendo y después lo comentamos. Hasta el problema. Ahí, gracias. Bueno, vamos a empezar con el problema. Deficiencias en el actual programa de dispersión y expresión artística del PEP 2011. Desarrollo del tema. A continuación se exponen fragmentos del PEP 2011, así como el curso de dispersión y expresión artística 1 y 2 para la licenciatura en educación preescolar para las educadoras. Me presenté también el jueves pasado en la normal, porque está ligado el problema. O sea, el problema tiene que ver con que no les da la formación adecuada. Ni a los maestros de música, ni a las educadoras. Y luego les pedimos que sean cosas muy bellas. Les voy a leer nada más una parte de los propósitos de uno y otro programa. Les dejo de tarea que lo conozcan. La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos y pensamientos que son traducidos mediante el sonido, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal, entre otros medios. Es el PEP 2011. Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o mediante la plástica, la música, la danza y el teatro. Tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones acerca de qué materiales o colores usar, cómo construir un muñeco guiñol, un juguete y cómo pegar piezas de barro entre sí. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahora vámonos con el plan de las educadoras. Les voy a nada más a ver un pedacito. Obtengan los elementos fundamentales que les permitan diseñar estrategias didácticas, seleccionar recursos y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno para promover tanto la expresión musical y corporal de los niños como la apreciación de estos lenguajes artísticos. Ese es el manual de las educadoras del 2003, página 11. Bien, partiendo de sus propósitos, podemos apreciar que no se propone en ningún punto ofrecer a las estudiantes la sensibilización y formaciones a las áreas para ejercer el arte y la música, en el caso que ocupa la presente propuesta en un grado elemental. O sea, ya no digo yo así, profesionales. Por lo tanto, no se puede transmitir lo que no se sabe. Esto es lo que no se conoce, ya que el texto en ningún momento ofrece directrices para consolidar aprendizajes esperados que se manifiesten en el momento que se requiera, como lo señala la definición de competencia de la misma SEP de Clara. Una competencia es la capacidad de una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Con lo antes expresado se puede concluir, con los propósitos del programa no están completos, ya que propone aspectos importantes de la formación artística, pero se limita en lo más importante que es el ejercicio mismo del arte. Propuestas. Puntos que recomiendo para el Programa Nacional de Escuelas Normales y también para el Programa de Educación Artística de Preescolar. Que se ofrezcan a las alumnas y alumnos de las clases impartidas por personas que su perfil garantice su capacidad para enseñar el ejercicio del arte. Es muy común que las obras de arte se las den a fulanito y a manganito para que complete su carga horaria, aunque no tengan ni idea de lo que está haciendo. Y sientan a los chamacos a que copien apuntes. Estructurar un programa que tenga la misión de formar el ejercicio del arte y la visión de una educación de calidad para las alumnas y alumnas, de consecuencia para las niñas y los niños. Plante expresado, ejercerán el arte. Ahora, no es caro enseñar a tocar un instrumento, lo que sí es caro y costoso es la mediocridad con la que se han dado las clases del arte. El dominar el arte tiene muchos beneficios porque entonces pueden elaborar recursos didácticos en los tres canales de comunicación y dar una educación de más calidad. Los ejercicios didácticos no solo tienen que ser pre danza, sino que pueden aprender bailes que enriquezcan su experiencia cultural como era antes. La plástica va a ir más allá y no solamente trabajar con material de reuso, o sea, ya vas a trabajar con basura. Los niños y los maestros tienen derecho a trabajar con calidad en materiales y también en su formación. Pretendiendo que no se desgastara el tiempo de clase, se recomendó que se quitaran los festivales. Pero si se diera una clase de calidad y eficiencia, bastaría con tomar el material de la clase para presentarlo en los eventos y no quitarle al niño la oportunidad de ofrecer lo que ellos desarrollan en su clase de arte. Les dejo de tarea que lo lean, ¿no? Si me gustaría que lo conocieran completo, gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra María Eugenia Gómez. Continuamos con Cecilia Bonilla Naranjo. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Bonilla Naranjo. Soy maestra de educación especial, directora encargada y asesora. Vengo en representación de la zona 511 de educación especial. Bueno, nosotros pretendimos dar una ponencia que respondiera a la pregunta que es hoy lo básico indispensable. Voy a comenzar con una definición de lo que significa un básico indispensable. Esto es algo que forma parte desde el comienzo y que sin su presencia no sería posible lo que se desea lograr. Bueno, a nosotros incorporar esta pregunta para la actual reforma del modelo educativo, tendremos que tener en cuenta qué es lo importante, lo que la sociedad espera de un individuo. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que la sociedad espera de este individuo, cómo podemos dar un básico indispensable en la educación. Un básico indispensable nos habla de una inserción de individuos como entes activos y productivos en esta sociedad. Nos habla que hay qué conocimientos, habilidades y estrategias es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Como primera necesidad de este nuevo modelo educativo, nosotros vimos que la Meta Nacional propone un México con educación de calidad, desarrollando el desarrollo integral de todos los mexicanos. Nos piden que contemos con un capital humano preparado y que lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Y caemos en lo mismo. En la calidad de la educación nos piden que nosotros seamos los que demos al capital humano la preparación. Pero qué pasa cuando vemos los datos de pruebas ex-cale que son de tercero de primaria o en preescolar. Nos dice que hay una brecha en educación pública entre quienes asisten a escuelas de estratos urbanos y de estratos rurales, no se diga en cursos comunitarios, donde el porcentaje de insuficiencia se duplica. Cómo preparar a los maestros que se encuentran en zonas rurales cuando no hay la capacitación. Se tiene uno que desplazar a veces hasta dos horas de camino. No se tiene la economía para hacerlo. En este momento yo misma estoy preocupada porque tengo que llegar a mi diplomado. Entonces, sí, estaba un poco ya nerviosa. Entonces, ahí entramos en muchos conflictos. Otro sería hablar en relación si la cantidad de contenidos y el tiempo efectivo en clases son los primordiales para favorecer estas competencias básicas y entrar en una discusión acerca de la estructura de los planes y programas de educación. Sabemos que nuestros adolescentes se enfrentan como nunca, nuestros niños y nuestros adolescentes, a una coyuntura de un país donde la violencia y la hostilidad son la forma de vida. El quehacer de las escuelas debe contribuir a disminuir los efectos directos y colaterales de la violencia en las comunidades, en las ciudades. La escuela, por lo tanto, debe ser un espacio de oportunidad donde el alumno se sienta dispuesto a romper esquemas paradigmáticos del ciclo de la violencia en sus comunidades o en sus hogares. La educación es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todos los mexicanos. No basta con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles. Hay que dar una prioridad a los aprendizajes y a la formación integral. Un fomento de igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo y la capacidad de proponer. Aprender a aprender. En educación especial siempre hemos tenido un lema, ¿no? Aprender para la vida. Aprender para convivir. Nosotros hacemos adecuaciones curriculares a los planes y programas. Siempre hemos sabido que no son los óptimos para nuestros niños. Al igual que con los maestros de educación básica regular, vemos nosotros estas dificultades. Nuestra propuesta es trabajar en base a las cuestiones de arte. Me gustó mucho que las dos ponentes anteriores hablaron acerca de esto y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Ya que el arte en general nos hace que el alumno genere emociones, sienta, identifique y exprese sus ideas a través de su propia manifestación creadora. Ahí entra en juego el lenguaje que genera, produce, crea, que es lo que se pretende para que un individuo sea competente para la vida. Bueno, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria deberán de ser promotores de valores que antepongan la convivencia pacífica y la práctica en las relaciones humanas basadas en altos valores éticos y respeto mutuo, ¿no? Veíamos nosotros que al favorecer la cuestión de las artes, favorecemos la cultura y al favorecer la cultura se tiene una parte de responsabilidad mayor. Entonces, como básico indispensable, se encuentra la capacitación óptima de profesores, mejora en infraestructuras, lograr el acceso de los grupos más marginados a una educación de calidad y que obedezca a todas las necesidades. Niños con necesidades educativas especiales y con barreras para el aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a la maestra Cecilia Bonilla. Continuamos con Víctor Alfonso Cordero Velarde. Muchas gracias por este foro. Agradezco mucho a todos los presentes. Me llamo Víctor Alfonso Cordero Velarde. Y bueno, traemos una participación. Me desempeño en educación de adultos, con la educación básica. Obviamente, la tarea era la revisión de los planes y programas. Y bueno, a esa nos abocamos principalmente a la cuestión de matemáticas. Pareciera ser que la matemática está resuelta porque está estructurada a nivel de educación básica y hasta articulada. Sin embargo, hay muchos elementos ahí que están flotando que es importante reflexionar sobre ellos. Va por nada más un simple ejemplo. Si le preguntamos a un niño, a un jovencito, incluso nos preguntamos a nosotros, expliquemos por qué tengo que resolver o por qué la resta de un quebrado lo hago por multiplicación. O sea, ¿cómo es que lo estoy haciendo? Esa pregunta lo hago y a veces nos sorprende porque decimos la educación preescolar, primaria y secundaria, la cuestión fraccionada, pues basta, secundaria. No, es que está a lo largo, ahora, de toda la articulación y es importante tomarlo en cuenta. Son muchas las innovaciones. Hay innovación en los conceptos, aprendizajes esperados, estándares, trayectos formativos. Son muchos elementos que vale la pena tomarlos en serio. Y tomarlos en serio porque nos permitiría un común denominador para todo el sector y decir esto es lo que nos conviene trabajar para los mexicanos, no para nadie más, para los mexicanos. Y obviamente hay toda una serie de cuestiones que habrá que considerar. Uno de los elementos principales, decimos que tenemos que atender a aquel que está aprendiendo y le decimos centremos la atención en el que aprende. Sin embargo, a la hora de realmente tratar de tomarlo en serio, pues nos encontramos con que no podemos atenderlo más allá de lo que me dicta, pues lo que se tiene que trabajar en la disciplina. Me voy muy concreto. Hay una sugerencia que en todo, a lo largo de todo, la articulación aparece, que es la cuestión de las, favorezcamos las actitudes. Y en este caso, en muy concreto, se dice, cambiemos la actitud hacia la cuestión de las matemáticas. Me llamó mucho la atención porque quería encontrar en qué sentido, hacia dónde va. Y bueno, pues me encuentro nada más como una serie de 11 pronunciamientos y que se repiten a lo largo y a lo largo, pero no hay un desglose. O sea, entiendo pues que es tarea de nosotros construirlo. O sea, de nadie más. Y en esa idea, pues hay mucho que hacer. Me llama mucho la atención que hay dos nociones que están metidas ahí de inmediato en la educación primaria, que es el número natural, los números naturales y los números fraccionales. Pero no aparecen los números enteros. O sea, aparecen hasta el cuarto periodo, que estamos hablando de secundaria, al menos enunciado, yo no digo que no estén. Al menos enunciados dentro del desglose. La cuestión es, si no aparece y no lo toman en cuenta que van los tres corriditos, al ratito entiendo que los números negativos no van a existir hasta que surja la necesidad del manejo de los quebrados. O sea, sé que son muchas cosas que tenemos que estar atendiendo, pero es complejo yo creo que la cuestión de las matemáticas. Y si no vemos cómo está aprendiendo el chamaco, qué dudas tiene y no lo incorporamos tratando de entender qué está pasando con este pensamiento, ahorita vamos directito a un gran problema, porque ahora la cuestión de dar explicación se está pasando y se está obviando. Ahora es el proyecto, ¿sí? Y entonces ese es el gran problema. ¿En qué momento le voy a dar chance a que aprenda lo que tiene que aprender y que consolide lo que tiene que consolidar, si de entrada le estoy planteando variantes de la problemática? ¿Sí me explico? O sea, y eso aparece continuamente en los planes y programas en cuestión de matemáticas. Y bueno, muchísimas gracias. Con permiso. Muchas gracias al maestro Víctor Alfonso Cordero. Continuamos con Laura Plazola Gómez. Creo que ya no está. Continuamos entonces con Elda Osuna Martínez. Bueno, vengo de San Luis Potosí. Me desempeño en el colegiado de desarrollo y superación profesional de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta propuesta surge a partir de comentar, dialogar, platicar y charlar con un docente de educación indígena. Y bueno, pensando en que es una buena propuesta en torno a este tema, ¿qué es hoy lo básico e indispensable? Voy a usar unas filminas que a partir de este compañero pudimos construir esta propuesta en relación a la lengua indígena que predomina en varias regiones de San Luis Potosí. Son tres lenguas indígenas que en San Luis Potosí existen, que es la Tenec, la Nahuatl y la Xiu. Les voy a hablar en específico de la Xiu, que es de donde es el maestro con el que estuve comentando. La titulé o la titulamos Aprendizaje de la Lengua Indígena Xiu en Educación Preescolar y Primer Ciclo de Educación Primaria. En este caso… Bueno, lo primordial es, bueno, como diagnóstico inicial sería que es una lengua que está en extinción y que predomina en la región media de San Luis Potosí, está en extinción dado que su población ahorita es de 11 mil indígenas, pero que por la educación, la castellanización, etcétera, se ha dejado de hablar en este idioma. En ese sentido, bueno, sería el inicio de este diagnóstico y además también la diversidad multicultural y pluricultural que se vive no solamente en nuestro estado, sino en todo el país. Y esta necesidad de aprendizaje en el país y en el sistema educativo mexicano para retomar los valores y la cultura, sobre todo indígena. También otro aspecto del diagnóstico sería que el modelo pedagógico tiene que ser incluyente y no discriminatorio como se da actualmente. Y bueno, en este sentido, las bases fundamentales del aprendizaje de la lengua indígena shiwi es sobre lo que versará esta propuesta. Bien, la propuesta sería que fuera o que se diera la enseñanza de la lengua shiwi, que se incluyera en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, principalmente dentro de los campos formativos que se manejan actualmente y el contenido se vea de manera transversal en un primer momento, en los tres primeros grados de preescolar y posteriormente el primer ciclo de educación primaria como base fundante de esta lengua. En el otro sentido, las características que se aborden para la enseñanza de este idioma, pues sería que a partir de lo que los distingue como grupo étnico, diferente a otros grupos, principalmente afianzando sobre los símbolos y grafías originales de la lengua que hablan y escriben, que es la shiwi, pero además sus tradiciones, sus costumbres, su vestuario, su alimentación, su vivienda, sus ritos, sus creencias, su organización social y en general, pues su cultura. La metodología didáctica tendría que ser en torno a este aprendizaje de la lengua shiwi, que se sugiere es que se realice inicialmente en educación preescolar y primer ciclo de educación primaria como un primer acercamiento a esta enseñanza de la lengua y sucesivamente en los siguientes, llevando una continuidad y una secuencia para que desde el inicio los estudiantes aprendan este idioma. Se sugiere retomar algunos temas como vamos a conocernos, interculturalidad, la familia y las letras, establecer y escribir reglas de escritura y de lenguaje sobre la comunidad, el campo, la naturaleza, la cosmovisión del indígena, etcétera. Y bueno, los involucrados en este proyecto, que son principalmente los maestros y los estudiantes, irán constituyendo acervos bibliográficos, didácticos, digitales y pedagógicos de sus producciones con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad y con los padres de familia, que quede evidencia para su publicación y su divulgación y realmente se socialice más sobre esta lengua, además de crear redes de investigación y de divulgación de la lengua y la cultura XIUD. Bueno, y estará la presentación en red. Gracias. Muchas gracias, maestra Elda Ozuna. Nuestro último participante es Sergio Antonio Mendoza Magaña. Poneis, es una carpeta amarilla y vamos a proyectarla de PowerPoint. También dice Poneis. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Antonio Mendoza Magaña, soy director de una secundaria aquí en el estado de Jalisco y voy a iniciar con un epígrafe de Miguel Fernández Pérez. Él dice que los buenos profesores no le hacen falta a los estudiantes, los malos profesores sí le hacen falta a los estudiantes porque generan dependencia. Mi propuesta tiene que ver con que la reforma al modelo curricular haga mayor énfasis en la autonomía académica. Y se titula Dependencia Académica contra o versus autonomía académica. Propongo la prioridad de pasar en la práctica educativa de una dependencia académica a una autonomía académica por parte del alumno. Y para ello propongo una reforma curricular tanto en las escuelas formadoras de docente como en los planes y programas de estudio de educación secundaria que incluya asignaturas que tengan que ver con la promoción de la autonomía. Estos son algunos pensamientos que tienen que ver con la autonomía y la dependencia. El con el que inicié es el número uno. Y el número dos tiene que ver con que a veces brindamos ayudas innecesarias a los alumnos y estos se convierten en obstáculos en su desarrollo. Dice Nachman que el analfabeto del mañana y del día de hoy es aquel, no es el que no sepa leer, sino aquel que no haya aprendido a aprender. La tarea del profesor tiene que ver con aprender a enseñar y luego enseñar a aprender. La mediación pedagógica es sana al principio de la formación del individuo, pero luego se convierte en una ayuda innecesaria. Así podemos ver alumnos que siguen preguntando con lápiz o con pluma, con tinta negra o roja, con margen o sin margen. Y luego, lo grave del asunto es que les decimos, ya estás en edad de decidir, cuando nunca les permitimos que decidieran o pocas veces les permitimos practicar esa autonomía. Lo grave del asunto es que alumnos de maestría y doctorado siguen preguntando en qué página. Del lado izquierdo de esta tabla tenemos nosotros una comparación donde coincido con una compañera que me antecedió en el uso de la voz y decía que por un lado tenemos una generación de maestros que han sido rebasados por la tecnología o hemos sido rebasados, maestros del siglo XX y tenemos una generación multimedia del siglo XXI y pretendemos ir contra natura. El adolescente es inquieto, el adolescente no puede estar sentado escuchando prácticas educativas obsoletas, hay que enseñarle a aprender a aprender. El modelo educativo actual privilegia la figura del profesor. A través de diferentes reformas educativas hemos visto como a veces nos centramos en los planes y programas, a veces nos centramos en el profesor. Hoy en día debemos de centrarnos en que el protagonista debe ser el alumno. Un alumno autónomo, autogestivo, crítico, autocrítico, reflexivo y no un maestro que genere dependencia académica. Ya no el alumno debe de ser un alumno pasivo, debe de ser un alumno activo, que piensa, decide, actúa. El maestro no debe de seguir viendo al grupo de alumnos como una masa homogénea, sino la debe de ver como una masa heterogénea. Basta de que el maestro le organice al estudiante estrategias de aprendizaje toda la vida. Es sano en un principio, pero luego hay que dejarlo que él conozca su propio estilo de aprendizaje. ¿De qué le sirve al maestro conocerlos? Si no se los hace saber al alumno. El estudiante debe de conocer su estilo y actuar en consecuencia. Esa tabla azul es lo que yo propongo que se reforme en el nuevo modelo curricular, que se practique todo eso que está ahí para que entonces en la práctica, no en el discurso, no en la teoría, haya autonomía académica. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, maestro Sergio Antonio Mendoza. El maestro Sergio Antonio es el último que estaba anotado, pero hay dos compañeras más que nos están pidiendo la oportunidad de participar. Por mi parte, no hay ningún problema. Si ustedes están de acuerdo y permanecemos en el salón. Adelante, la compañera María Gabriela Rodríguez, Reina. Buenas tardes. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa de una sociedad más justa y próspera. Programa sectorial de educación 2013-2014. Educar, formar, básico o indispensable. La realidad evidente en la sociedad manifiesta las consecuencias de los huecos en la formación, tanto familiar como educación en la escuela, binomio permanente en la formación del ser humano. Violencia, inseguridad, corrupción, antivalores latentes y evidentes. ¿Qué no ha hecho la escuela, la familia? ¿Qué dejamos de hacer? Mal salimos de la era industrial y mal entramos a la era del conocimiento. Los medios de educación se han encargado de difundir los resultados educativos de nuestro país, obtenidos en la OECD, PISA, ESCAL, ENLACE, etc. ¿Para qué redundar lo ya conocido en cifras? ¿Que andamos muy mal en comprensión lectora? ¿Que no leemos ni los maestros? ¿Que no razonamos ni resolvemos problemas matemáticos? ¿Que muy contados alumnos sobresalen y llegan a obtener un posgrado? ¿Que lo que se gasta en educación no corresponde a sus resultados? ¿El diagnóstico en el que se da la presente reforma educativa no es muy alentador, representando un gran reto, lograr la mejora de la calidad educativa sin que sea solo un bello sueño? Los conocimientos y aprender habrán de ser los que posibiliten la adquisición de las herramientas para vivir dignamente y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero lo más importante en este caso es que estos contenidos, al ser seleccionados, dejen de ser tantos y tan abrumadores para alumnos, docentes y padres de familia, de tal suerte que puedan ser evaluados sistemáticamente y verificada su consolidación para que estén en articulación y congruencia con los portafolios de evidencias y el trabajo docente en las planificaciones, así como en las evaluaciones que se apliquen por parte de quien le corresponda realizar. Hacer efectiva la relación aprendizaje-evaluación en la relación maestro-alumno, en la que sean testigos los directivos mismos que acompañen profesionalmente este proceso. Habilidad para vivir la vida en tiempos actuales, sin acumular conocimientos, desarrollando las competencias que les permitan salir adelante de sus contextos de forma digna, honrada y en sociedad, sin ser hábiles, perdón, ser hábiles en la participación y colaboración, aprendiendo de sus maestros y adultos, responsabilidad, honestidad, disciplina interna y externa, orden, organización. Repito, solo con el ejemplo adecuado, positivo y enriquecedor de sus docentes y sus padres. La vida es continuo aprendizaje en la escuela y fuera de ella. Por eso, docentes y alumnos habremos de saber aprender a seguir aprendiendo. Lo básico e indispensable que aprenderán los alumnos con esta reforma educativa han de ser contenidos y aprendizajes esperados puntuales, específicos y adecuados a su nivel de conceptualización, acordes a su contexto y que les posibiliten la solución de problemáticas y necesidades cotidianas. Personalmente, se considera que ya no hacen falta nuevas teorías o corrientes pedagógicas para el éxito de la presente reforma. Solo hay que posibilitar y acompañar el aprendizaje de los alumnos con una planificación docente acorde a las características personales y del contexto escolar, atendiendo los ritmos de cada alumno, con grupos que lo posibiliten, equilibrando las cantidades de alumnos en la relación alumno-maestro. Que esto se verifique mediante procesos de evaluación congruentes con la planificación, mediante instrumentos adecuados aplicados por quien corresponda, con el registro de orientaciones pertinentes que controlen los procesos, no a las personas. Repito, controlar los procesos, no a las personas. Lo trascendente de esta reforma es dar el salto cuántico entre políticas educativas y aprendizaje. Acá están las políticas, acá están los grupos en las aulas con sus características particulares. Lograr una articulación real entre niveles educativos. Bueno, propuestas específicas. Acompañamiento, seguimiento y evaluación acorde y congruente. Que los contenidos curriculares de plan y programa sean amplificados y acotados para que se pueda verificar su desarrollo en las aulas, con instrumentos que articulen el registro de seguimiento y evaluación para el logro del perfil de egreso nacional con sus acotaciones regionales. Que se dé seguimiento puntual a la evaluación institucional de escuelas para la mejora de los procesos en lo humano y lo académico, mediante instrumentos adecuados y sencillos en su evaluación y análisis. Elaboración de instrumentos de seguimiento de la práctica docente, evidenciando las estrategias y materiales de apoyo utilizados para el logro con los alumnos, sobre todo con rezago. Motivar y estimular las prácticas enfocadas más en el aprendizaje de los alumnos que en la enseñanza de los docentes, motivándolos y entusiasmándolos al desarrollo de su inteligencia. Que en las guías de los consejos técnicos se incluyan bancos de materiales educativos para que los docentes los adecúen a sus localidades y contextos. Implementación de cursos y estrategias que evidencien el uso de materiales tecnológicos como los tradicionales acostumbrados. Una gran parte de docentes y sobre todo directores y supervisores aún no manejamos, bueno, yo sí, la más elemental de las tecnologías. Que se dé seguimiento periódico a las secciones y se evalúen cortes transversales, sino hasta el final de la gestión gubernamental. Verificar puntualmente el ejercicio del presupuesto. Que no se queden alumnos sin maestro durante tiempos prolongados por las prejubilaciones y en lo que se organizan. Que se haga efectiva la contratación para el personal de apoyo administrativo en las escuelas primarias con más de 400 alumnos o 12 grupos. Y bueno, la ponencia completa queda en la plataforma. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestra María Gabriela Rodríguez. Escuchamos a la maestra Gloria Enríquez. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos este espacio. No me quise ir con las ganas y el deseo de compartirles. Soy supervisora de aquí de la zona 88 de Zapopan y vengo como miembro del Consejo de Participación Social. En experiencia, por el resto y lo que falta de estos años de trabajo, ha sido preocupante la manera en cómo se da la enseñanza de la lectoescritura. Esta propuesta viene a ser ya casi el cierre, está en pilotaje, una propuesta en relación al método de lectura y escritura. Hablar de qué es hoy lo básico e indispensable, pues gestionar ese método de lectoescritura en compañía con la tecnología como una meta organizacional para la calidad del aprendizaje. Este no se ve, ¿verdad? Bueno, les quiero compartir que en base a la investigación, nosotros hablamos a los profesores, bueno, ¿cuál es tu método? ¿Cuál método conoces? ¿Qué haces? Y la respuesta fue muy significativa, porque los métodos, las respuestas de ellos fue hablar del método Pronalés, del método Pronalep, del método Pronale, del método Eclético, del método Blas Pascal, Blas Pascal, y dices, método de lectura Blas Pascal, y bueno, una serie de incongruencias de método. Y bueno, ¿cuáles son las partes de este método? ¿Cuál es la fundamentación de este método? Y bueno, nos encontramos ante aberraciones, ante incompatibilidades totalmente metodológicas, ante una inoperante metodología de lectoescritura. Y bueno, ahorita en este momento, con los libros de texto que tenemos, se vuelve peor un caos. La propuesta es, entonces, que nosotros nos dimos a la tarea de preparar a los compañeros, hacer un historial, hacer una metodología, hacer un conocimiento de los métodos que existen, y nos centramos en el método global de análisis estructural en los libros de texto. La propuesta, después de hacer ese análisis, después de hacer ese análisis, dimos entonces, por, ahora sí, hacer que el profesor entienda el método de proyectos en los libros de texto. Y por ahí una de mis compañeras que decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí no está el método. No, efectivamente, no hay método. El método es que tú sepas hacer el método y tengas sistema en tu método, lo conozcas y lo apliques cualquiera. Si eres el enomatopéyico, bueno, en aquel tiempo que nos tocó a nosotros, de los 50, ¿verdad?, con aquellos libritos de ese 8, sea, sea, sí, bueno, era un método de tipo enomatopéyico y estaba el material. Para la reforma de los 76 era otro método, que era el método global, y el material estaba inserto ahí. En este momento no hay, pero hay un método de proyectos. Y el método de proyectos exige tu movilización de recursos, tu gestión para que sepas movilizar el método, cuál el que gustes. Y entonces nos trajimos el método global de análisis estructural, que le llamamos método global contextualizado. Contextualizado porque utilizamos la… bueno, esta es parte de… el libro de texto, utilizamos el bloque, el proyecto, y en el proyecto insertamos el método global. La enseñanza de la S, por ejemplo. Traemos, por decir así, en ese proyecto, donde es el uso de los libros de texto, o el uso de los carteles, o qué sé yo. Pues de ahí nos traemos la metodología del método global de análisis contextual y usamos el contexto del proyecto para insertar la palabra, partiendo de la estructura, la palabra, la sílaba y la letra. Pero no nada más eso, lo otro es lo contextual, o sea, la tecnología. Y entonces nos vamos a que el programa, hablando de ese método de proyectos, método global de análisis contextual, nos vamos, traemos en el bloque uno, o sea, toda la maduración, en los bloques del dos al cinco, hacemos la entrada de las consonantes con el método global de análisis estructural, en sistema, en concreto, quien guste hacer el otro, pero luego también entonces nos vamos al uso de la tecnología. Nos vamos a que el profesor baje del face y ahí entonces tenemos ligas y nos traemos la literatura del face. Hacemos la maduración, por ejemplo, el sapo, ah, bueno, traigamos los sueños del sapo y los sueños del sapo abren el ambiente alfabetizador para dar nosotros la entrada a el uso de la tecnología con el método. Bueno, es muy grande, pero ahí está, aquí no está muy bien explicado, pero hacemos otras estrategias como la eco, eco canción, etcétera. Ahí lo van a encontrar, ahí están los materiales. Y bueno, muchas gracias. Con la participación de la maestra Gloria Estela Enríquez, cerramos las participaciones, tanto las que fueron registradas previamente para esta mesa, como las que se registraron ya estando aquí en el salón. Si no hay más participaciones, creo que hemos rebasado un poco el tiempo que se tenía contemplado, pero las participaciones han sido muy ricas. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Básica, les agradezco su participación, así como a las compañeras que nos han acompañado, que nos han auxiliado por parte del Estado de Jalisco. Muchas gracias, buen provecho, buenas tardes. Les recuerdo, ya no.